bien amigos saludos bienvenidos una vez más abriendo el podcast en otra entrega más del que ustedes han hecho el podcast número uno de deportes de la república dominicana y cuidado gracias a nuestros patrocinadores a génesis y a todos nuestros patrocinadores que hacen este tipo de entrevistas posibles y bueno nosotros tenemos que aprovechar la estadía en miami para parte del clásico mundial de béisbol que lamentablemente no procedió como todos queríamos tener algunas figuras que no las han pedido por meses y aquí al lado de nosotros ya la gente lo vio está sentado un icono del béisbol del equipo de los tigres del isei campeón en la temporada de pelota invernal campeón de serie mundial y uno de los tipos sería el caribe sería el caribe también y uno de los elementos que más miedo metía cuando estaba en base por su velocidad y que hay una imagen histórica de dándose en el pecho luego de un hit y diciéndole al país que él era el mejor de esa baile a nosotros luis castillo bueno 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 gracias gracias a ustedes por recibirme aquí en su en su programa que tanto tanto lo siguen los dominicanos y todos nosotros tú ha dicho que tú veas tu habito el capítulo de nosotros cuál ha sido lo que más te ha gustado no a mí me ha gustado varios y yo lo sigo siguiendo el de polonia me ha gustado el de ron y beliar me gustan me ha gustado también el de félix jose el de el de y si alcántara también y de unos cuantos compañeros pero de verdad verla que ustedes están haciendo muy buen trabajo y espero que sigan así que sigan haciendo y que que esto sea una entrevista que todos la disfruten si nosotros lo que esperamos es poder contar la historia de uno de los mejores jugadores que ha visto la república dominicana yo te decía ahorita de empezar la entrevista de que el clásico mundial para la generación de louis era sería el caribe y louis fue campeón en lidón campeón en sería el caribe el famoso doble a beauty no se da si louis no son basa si si david no tiene que remolcar no ganamos en los 29 en el girambito en el san juan puerto rico louis es que se mete empieza el problema el rally el rally empieza ahí y el rally del tulilazo quien lo empieza quién es louis con el giro entre primera y segunda lo y que a ti un conteo desfavorable porque él estaba en el hoyo exacto y el pinche tirando a 100 y el pinche tirando candela candela pero gracias a dios salimos y es como ustedes acaban de decir fue un momento muy emocionante para nosotros para la liceita con esa fanaticada que siempre me ha apoyado y también la fanaticada y lucha pero eso es un momento histórico eso fue un momento que todo lo que pasa con louis tiene 15 años grandes ligas del 96 del año 2010 se retiro joven hablar sobre eso como un retiro tan joven un tipo que se mantiene físicamente red y cuando es que lo vimos que llegamos dijimos para acá pero louis está mejor que el hombre oye pocos peloteros en lidon ese uniforme le quedaba red y han tenido el caminar de el círculo de espera al home play como luigatillo luigatillo marcó un estilo y hacía hacía una un círculo un círculo cuando iba a entrar y además se dejaba el bolsillo fuera el bolsillo fuera uno de los dos bolsillos para eso era cábala aseguró eso era cábala pero ustedes ustedes también cuando te iba a bater a la derecha como el liceita del lado izquierdo cuando lo iba a bater a la derecha que se para del lado del licei él iba al medio y volvía para atrás y eso era cábala de donde luís eso te salió a ti eso yo siempre siempre lo hacía o sea siempre yo tuve esa esa seña que siempre mi padre tiende que ya había fallecido pero yo siempre lo hacía eso son cosas a veces cábala que uno tiene y yo siempre lo hacía en el nombre de te mantienes te mantuviste con eso no estuve con eso y llegaba como en puntillas como una puntillita con lo de país estoy hablando y hacía y se presionaba eso del y eso del fantamo o sea porque hay pelotero que tiene que ponerle su tú sabes que para sí todavía tiene su piquete no lo que sucede que tú sabes que tú tienes razón porque ha tenido muchas personas y muchos fanáticos que me hablaban de mi estilo o sea tú sabes que uno sale al play a divertirse y yo no tenía su swing y yo quería enseñar a la gente o sea que el béisbol a veces es esto tú tienes que soltar la presión esto es como si fuera un show pero yo lo hacía pero yo hacía para que me vieran ahora pero yo daba el 100% en el terreno de juego o sea yo siempre quería que la gente me viera de una forma u otra pero yo decía yo tengo que jugar duro para que los fanáticos así mismo con el estilo que algunos me admiren así mismo también jueguen en la pelota con los niños que que terminan el juego porque hay peloteros que provocan que la gente lo imita exactamente lo que son muy buenos pero no tienen una particularidad que tú dices este tipo camina de esta manera se cuadra de esta manera pero hay peloteros que tienen ese carisma que la gente dice no yo quiero cuadrarme como luis castillo por ejemplo henry rodríguez un tipo que la gente lo veía y decía óyeme que yo quiero cuadrarme como henry rodríguez oye luis está aquí vamos para poner la cosa clara en principio atención a ti tú como escogitista no quieres respetar las figuras el liceo luis tiene campeonato 99 campeonato 2002 campeonato 2004 campeonato 2006 aunque en el 2006 le dijo a fela ravelo oye oye y vamos vamos a hablar sobre eso yo no estoy necesario aquí tú vas a ganar como que como sea porque los menores estaban encendidos estamos hablando de cuatro campeonatos lido campeonato en el año 2003 no me corregirás tú ganas con los marlin serie mundial serie mundial bajo juego de estrella voy a juego de estrella llega santo domingo y te integra el 16 en enero y perdón voy a juego de estrella cuanto de oro es mi primer guante de oro sí porque ganaste dos guantes de 3 y también gané serie la serie mundial y viniste para jugar a dominicana dominicana campeón el idón campeón el idón campeón salió del caribe campeón salió del caribe espérate que tengo un equipazo lo jugamos allá en santo domingo excepto de que eso fue un año de gloria para mí o sea yo soy muy agradecido de dios yo le doy gracias a dios porque me ha dado mucho en mi carrera y y todos esos triunfos para un ser humano y más para mí yo me sentí bien agradecido entienden me sentí bien agradecido o sea ganar en mi país ganar serie mundial esto sabe que y ganar a los yanquis que usted sabe que ganar a los yanquis no era no era fácil un equipo subestimado es y eso fue un año y un año de mi contrato también fui agente libre entiende que para mí fue un año de gloria fue un año de mucho éxito y un año que siempre yo nunca me había olvidado y porque el luis ganar ser el mundial y ya sea una figura un juego de estrella guante de oro ir a jugar con el 6 porque es que yo le agradezco mucho al 6 yo le digo a ustedes sinceramente el 6 fue el equipo que me abrió la puerta me abrió la puerta cuando yo lo necesitaba porque yo en el 96 97 97 entonces que yo fui a ganarme un puesto con los marlin y yo se enfocaba invierno porque yo siempre decía y se lo decía a muchos compañeros y se lo decía a los equipos de grandes ligas la liga de invierno que me prepara a mí para yo estar aquí en la grandes ligas y el liceo me dio la oportunidad me dio la oportunidad a mí de jugar ese año y eso yo lo agradezco pues tú jugaste primero en grandes ligas si en la liga dominicana si tú jugaste en grandes ligas 96 y eres novato la temporada 96 97 y vantaste casi 320 si yo fui yo fui llegué aquí al 96 yo de verdad no tenía ni idea yo decía bueno no puede ser que yo juegue con el 6 yo miraba a tony fernández estaba jenri rodríguez jerónimo mariano dunca un asunto de de súper estrella de pelotero que yo yo lo yo lo voy a ver como pequeña liga pero quién te lleva al 6 porque no había draft quién es que te lleva al 6 y te endosa al 6 en el 6 yo ganaba cuando ganaba yo en el 6 yo me ganaba 300 pesos en el 6 mensual mensual pero 300 pesos qué pasa julián camilo titico me dijo no si tú quieres para que tenga algo porque uno no sabe que uno uno se la ve el santo domingo un poquito apretado porque uno no no ganaba dinero y yo he firmado con el 6 me ha dado mis 300 pesos tanto al que yo me sentaba pero esos 300 pesos era como para mí era un millón 100 pesos no tenía nada pero te digo que te llevan al equipo para que tú cobran guito porque tú sabes que decían bueno traen a esos muchachos y están en la reserva y tú eras liceíta Luis antes de yo era liceíta yo estaba en san pedro yo si te digo yo era estrellita pero después que yo tenía esos peloteros que me movía a la capital ya miraba a toni fernández era mí tu ídolo en paz de cáncer que fue tremendo jugador entonces de ahí yo seguía mucho al 6 pero yo nunca le voy a decir la verdad yo nunca pensé que iba a jugar con el 6 no 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 pensé porque habían tantos jugadores de tanto calibre que yo no me imaginé que iba a estar ahí que iba a estar ahí esa es la realidad yo me acuerdo que una vez fui yo a cobrarme los 300 pesos yo espera 300 pesos pero tiene que venir a caballo a cobrar primero todo y yo que entra gente de origen fernández a cobrar su cheque yo una silla sentado ahí y para mí fue una emoción tan grande yo ver esos jugadores cerca de mí o sea yo digo yo tengo que estar aquí algún día yo quiero estar o sea quiero pertenecer al 6 porque para mí ya que a veces para uno cuando tuve esos tipos de jugadores no uno se siente exacto no se siente bien no se siente motivado muy motivado uno quisiera en el parte de junto con ellos y de verdad que eso a mí me motivó bastante de ahí seguía yo al 6 y gracias a dios yo tuve la oportunidad de jugar con los tigres al 6 tú sabes que nos metimos en el 6 temprano pero hay mucha gente que no conoce la historia del pelotero de cómo llega a jugar pelotas por ejemplo luis castillo no tiene o no tenía físico de pelotero pero un tipo chiquito flaco en el momento me imagino yo complicado para firmar porque ese tipo de pelotero lo que yo creo es que corre mucho un tipo corre más de lo normal vamos a verlo pero cómo fue el proceso como luis empieza a jugar pelota cómo firma qué tanta lucha cogió para firmar cómo fue todo eso bueno yo yo era de san pedro de macorís yo soy de san pedro de macorís yo jugaba con en la liga nelson rodríguez después que pase a la liga nelson rodríguez jugué con fran belbola que fue un buscón como dicen nosotros un escado busca talento y practicaba con él yo me decían este muchachito tiene mucha mucha habilidad jugaba mucho en la calle yo no quería jugar una pelota de media en la calle jugando vitilla en el play ahí no sé si ustedes ven los famosos muchachos que se ponen en la pared del play a coger pelotas claro con una ganzúa como lo hicimos nosotros con una ganzúa y ese era mi estilo o sea y yo jugaba y la liga nelson rodríguez y ellos decían que yo era bueno o sea yo jugaba la pelota por jugar o sea me gustaba serán yo era enfermo con la pelota yo dejaba de comer yo ayudaba a mi mamá yo trabajaba ayudaba a mi mamá a llevar la comida ya la delivery lo que trabajaba como del libre de un colmado no de mi misma mamá a tu mamá ella le mandaba comida a la zona franca en santo domingo ayerla en san pedro y yo llevaba a la comida para ello no me pagaba pero si me daban mi útil para mira tú comparte un pantalón comparte esta zapatilla a jugar para jugar entonces así era que yo me mantenía pero ella gracias a dios me dio el apoyo me dieron el apoyo y ahí yo empecé a jugar a comprar mis cosas deportivas empezaba con Fran Belboda y la primera vez señores yo no sé creo que las 60 yardas yo no sé de nada pero unos zapatos unos zapatos que una de las personas que trabaja en la zona franca trabaja en la en la en la fábrica de zapatos que hacíamos nosotros la suela de zapatos botaba la suela entonces el zapato lo hacían normal ok me daban yo me daban la costura del zapato el zapato hecho pero sin suela entonces nosotros íbamos al zapatero comprábamos la suela para que nos pegara el zapato y así era que uno se mantenía tú sabes que nosotros nos mantenemos con refuegos es la necesidad en el momento qué pasa en esos zapatos normal ya está hoy viendo un juego de la amateur estoy en la grada viendo un juego de la amateur a uno de los escuchas le han dicho mira es un muchachito bueno es un muchachito va a jugar pelota y me dice él corre las 60 yardas yo no sé que es lo que es 60 yardas yo sé que él se paró y yo arranqué por ahí mi zapato blanco un zapatico blanco que yo tenía pero eran zapatos no de jugar pelota no 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 eran zapatos blanco unos zapatos de esos blancos unos zapaticos que que fueron remendados ok unos zapatos remendados que pasa y yo que se pone lejos digo no ponte ahí y sal a correr yo dije bueno me vas a correr apurado corriendo el tipo tiene un reloj ramble bodas y yo busqué se vuelve como medio desaire yo no no muchacho no no vengan a ver vuelvo y corro otra vez yo no sé lo que está pasando vuelvo otra vez y corro él me llama se volvió como estaba desaire pero yo no sé lo que está pasando mira vete para tu casa espérame allá y déjame hablar con tu mamá cómprate una malta india cómprate una leche condensada y vete que yo llego ahorita yo contento porque ya estoy ya bueno pero ya tú sabías quién era él o sea tú sabías que él trabajaba con pelota si él trabajaba con pelota es lo que jugaba la amateur es lo que jugaba la liga amateur aunque queda tenía en ese momento como 15 años ok era como la matel y cuando yo se me voy para mi casa y digo mire mami un señor ahí me dijo que que viene para acá a hablar con usted y él llegó con una guantilla un par de guantillas y me dijo déjame hablar con tu mamá habló con mi mamá le estuvo aplicando mire ese muchacho hay que darle comida hay que darle esto yo así un plenje y él habló con mi mamá ya la cosa en la casa fueron un poquito cambiando porque ya me estaban dando un poquito más de comida entiendes ya yo la cosa vamos a practicar empezar a practicar con él ahí en eso de las prácticas una vez estamos practicando fueron a ver unos peloteros y julian camilo que titico me vio y dijo ese muchachito dame llávalo para la capital fueron me llevaron ahí a los marlin y me dijeron tú te vas a quedar aquí pero no te vamos a firmar todavía porque tú estás muy joven qué pasa yo estoy practicando y estoy viendo a mí no ha firmado no sé ustedes conocen a valera a guadilla valera siempre que él vivía por mi casa y estaba escuchando los rumores de coño ese muchachito bueno y la valera me quiere llevar de pintacora pintacora de los santos que trabajaba conciera en ese momento trabajaba conciera no firmó a david si trabajaba conciera me dice valera mira yo te quiero llevar cuando el jefe mío que a ti te van a firmar eso fue lo más grande que me pasó yo dije bueno déjame hablar con mi papá mi papá está trabajando nosotros no podemos estar perdiendo día de trabajo yo no puedo perder día de trabajo que trabajaba tu papá él trabajaba en el ingenio quisqueya ok cañero sí y me dijo no 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 lleva a tu papá que te lo van a firmar que te van a firmar tú verás llévalo o sea lo que cogí de de san pedro a la capital buscaba el pasaje y no encontrar en el play de los trinitarios ok yo con mi papá mi papá vivía trabajando para mí eso era un ensayo estaba yo mi papá lo veía era una vez a veces a la semana porque vivía trabajando y yo me acuerdo yo que yo iba en un autobús para la capital yo tenía a mi papá al lado yo me sentía tan comprometido y cuando llegamos al play estoy calentando pero yo estoy pensando en mi papá dejó de trabajar y es la primera vez que me va a ver jugando pelota y estoy yo parando mi rolling mirando para arriba mi papá en el sol sentado en la grada y yo tratando de hacer lo más que yo pueda sabes para no hacerlo como que de ese viaje de bar de que wow estuvimos aquí y yo tengo que salir firmado tan comprometido yo estoy comprometido pero la presión tuya ahora que te firmaron era hacer lo vía delante de tu papá delante de mi papá claro ahí se ve el respeto que tú le tenías a tu papá exactamente y el esfuerzo que están haciendo claro tú sabes que tu papá estaba perdiendo un día de trabajo se está moviendo y el esfuerzo claro y es un esfuerzo grande entonces porque uno sabe lo que uno convive en la casa somos nosotros que sabemos y cuando yo lo veo yo estoy apagando mi rolling que yo que pintagora viene y dice no mira ese muchachito está muy joven ahí no se puede firmar ahora se me cayó la cara y se me cayó yo me sentí tan mar que yo dije yo no voy a practicar más pelota yo no voy a joder más porque yo no sirvo o sea yo me sentí de que yo de sorrir a mi papá se te cayó el mundo se me cayó el mundo y yo le dije yo no voy a practicar más pelota hasta que yo no cumpla mis 16, mis 17 años o sea yo no quiero que ningún escado me vea yo iba a mantener practicando pero sin que no me viera nadie pero en sí lo que yo me sentí era mal porque yo sentí que le falla a mi papá que hizo ese esfuerzo y ahí yo seguí practicando con los marlins y fueron a ver unos peloteros para filmar a los viajantes y hacían jueguito los filmados con los que andan buscando film pero yo estaba ni que para junio yo no estaba para ese tiempo me vinieron a jugar pero yo tengo todo en mi mente yo tengo que josear porque yo tengo que demostrarle a mi papá lo que pasó pero un paréntesis ¿qué te dijo tu papá luego de ese día? o sea él no me dijo nada que es lo que yo tengo que seguir sigue practicando no importa ¿y lloraste? yo lloré a mí se me estaba cayendo el mundo o sea yo estaba en un momento que yo dije es que yo no puedo porque es que yo sé el sacrificio que se hace y el camino Luis de cuando te dicen que no para la casa tu papá y tú juntos no te puedo ni explicar eso yo tú sabes que uno cogía guagua pública y que yo iba para San Pedro yo me fui con la cabeza para abajo yo no podía niveler la cara porque cada vez que yo lo veía yo lloraba además yo me fui hasta llorando para decirte la verdad casi todo el camino completo porque mucha gente no sabe que cuando uno viene de abajo y uno su padre hace un esfuerzo uno lo que quiere que ellos se sientan orgullosos de uno uno lo que quiere el orgullo de ellos y yo me iba todo el camino yo voy a no quiero practicar hasta que yo tenga 17 años y voy a seguir en lo mismo pero yo tengo lo mismo en mi mente de que yo dije ¿sabes qué? yo voy a trabajar eso me hizo a mí trabajar al doble ¿me entiendes? y cuando como le siga comentando cuando fui a a practicar con los Marlins que estaban practicando con los filmados yo me estoy preparando yo me he levantado a las 6 de la mañana a batir a goma a las 6 de la mañana yo me estoy preparando yo sé que a mí no me están viendo o sea no es a mí que yo me están viendo una misión personal a mí tengo una misión personal pero acuérdate cuando tú lo haces bien hay que mirarte cuando tú Dios pone en ti que tú tienes fe y que tú trabajas Dios te ayuda créanme lo que es así yo me levantaba con esa mentalidad todos los días a las 6 de la mañana batía a goma los muchachos se levantaban normal porque la mayoría no han filmado yo me levantaba a las 6 batía a goma y la practicó cuando nos íbamos papalleros que hacían esos juegos ellos duraron 3 días en la academia y haciendo juegos todos los días y yo batí como de 15-7 espérate el chamaquito dicen coño el chamaquito ese ha lucido bien y haciendo jugada en mi segunda y cuando ya ellos se van que ellos decían bueno nos vamos a llevar a fulano y vamos a filmar a fulano me filmaron me filmaron a mí y a Feli Ederia a Feli Ederia wow a mí a Feli Ederia pero que yo no sabía yo me fui normal y me dice estaba Titico y Muz de Borromex porque estos cabos de nosotros a veces no quieren como date muchas alas muchas alas no te quieren no te quieren decir hiciste buen trabajo porque los muchachos se mira si yo te doy mil quinientos tú me cobro mil quinientos hombre como yo que no tiene un cheli a ti eso eran dos millones de dólares ellos espérate bueno al cabo fue que quedamos en mil mil novecientos mil ochocientos dos mil dólares de Dios Titico cuando yo llegué con esos dos mil dólares sabes que ya filmé que muy contento le llamé a mi mamá que me filmaron papi esos cuatro yo no los vi en tu casa no los vimos fue comprando su mueble su nevera porque tú sabes que ese dinero el bono no lo ven nada me dieron trescientos pesos a ti a mi los otros lo manejaron lo viejo lo viejo eso era lo de acotejar la casa y ahí ya después de ahí yo gracias a Dios o sea empecé a joder y ahí mi mamá y mi papá gracias a Dios no haces nunca trabajaron porque a partir de ahí Luis se encargó de eso yo me encargué de eso tú me decías fuera del aire que la misión tuya como ser humano era jugar pelota para hacer una casa a tu mamá exacto eso era lo que tú pensabas cuando jugabas pelotas eso fue lo que yo pensé yo desde que pensé yo dije yo lo que quiero sacar es sacarlo de ahí esa era mi mentalidad y déjame decirle yo jugué en el serie mundial en el 97 con los Marley yo empecé jugando desde abril hasta junio yo jugué los primeros cuatro meses era yo el segundo de base regular y me bajaron fue después yo sé que usted quiere ese tema y yo creo que tú no lo quieres tocar y déjame decirle algo ustedes saben que a mí me dieron ese tiempo por la serie mundial los Marley ganaron serie mundial muy contentos todo el mundo me dieron en ese tiempo me dieron 50 mil dólares ¿de bono? sí por la serie mundial que yo ganaba y el tiempo que yo duré me duré cuatro meses con el equipo me dieron o sea yo tenía que tener parte claro y de ahí es que yo la cara de cual hice me dieron 50 mil pesos 50 mil pesos dólares me dieron estaba en San Pedro y yo bueno esos 50 mil pesos había una casa que me vieron y que compré en Alma Rosa la casa me contó como algunos 60 mil pesos 60 mil dólares 60 mil dólares 60 mil dólares y bueno yo lo guardo yo no tengo un chele en el banco yo estoy pelado cogí compré mi casa asegurarte la casa dije mami ya tenemos al DMT la comida se consigue claro por la casa el techo y eso está ahí eso fue lo menos que yo pensé ya saqué ya tenemos la casa la comida va a aparecer eso fue con el bono de la serie mundial con el bono de la serie mundial pues yo no tengo un chele eso fue en el 97 o sea el bono tú lo agarraste y lo invertiste entero en la casa todo tú lo que estabas era todavía opción a la grande liga el IC no me pagaba en ese tiempo y porque tú dices que tú le agradeces al IC o sea que empezaste el cuento por ahí sí escúchame el IC no me pagaba yo que ganaba en el IC eran 300 pesos yo no ganaba yo nunca había jugado pelota de invierno hermano y cuando yo estoy operado el IC me dice yo te voy a pagar 65 mil pesos y me dijo bueno en el que tuyo así sin de la nada 65 mil dólares perdón 65 mil pesos exacto y tú esto cuartos pero mira lo que hace Dios mira lo que hace Dios yo no tenía tú te habías metido en el lío de la casa en el lío de la casa sin nada sin nada tú no ganabas dinero en la grande liga porque tú estabas en tu segundo año en tu segundo año yo tiré lo que tengo y esa gente del IC me acuerdo yo don Manuel don Pepe me acuerdo yo bien me ayudaron a mí porque la casa estaba vacía a estabilizarse y la casa estaba vacía sí, claro dime cómo comprar mueble de nexión cortina todo eso y esa gente me ayudaron tú como con 22 años o sea que tú tú no olvidabas ahora ya te entiendes lo que tú le decías ahorita Ricardo de que tú jugabas pelota de invierno en el 2003 después de ser campeón de serie mundial porque tú tenías una deuda personal y emocional con esos señores que te ayudaron cuando tú estabas en cero por el trato que me dieron y yo siempre agradecí eso y cuando yo iba a jugar a la IC a veces que empezaba yo les decía páguenme lo que ustedes crean páguenme lo que ustedes crean porque ya tú no tenías tema ya yo no tenía tema del dinero no sé si ustedes me entienden ya lo mío claro ya lo mío era porque también por la fanaticada y jugué en Santo Domingo a mí me ayudaba yo jugué en la liga de invierno cuando cuando tú coges la pelota en serio y tú coges la liga en serio a ti te ayuda eso muchísimo pero te ayuda en qué sentido te ayuda a mantenerte en forma te ayuda a porque allá se juega con presión entonces el que juega Lidón y sobre todo los juegos que a ti te tocaron jugar allá ya juega aquí es un cachú entre comillas con el tema de la presión ¿verdad? exactamente exactamente la liga de allá es dura es difícil ¿qué tan difícil la liga invernal Luis? es difícil uno tiene un compromiso más con una fanaticada con su familia el equipo y más cuando tú estás en un equipo que que te trata bien ¿entiendes? tú quieres dar lo mejor digo en mi caso cuando yo iba a jugar a Santo Domingo el Liceí tiene tremendas fanaticadas uno fanático que mucha gente dice que son exigentes pero al fanaticar el Liceí lo que tú tienes que jugar es la pelota duro y tú sabes que nosotros dominicanos a veces los que sabemos de pelota y los dominicanos la mayoría saben de béisbol y ellos saben cuando tú estás dando tu 100% ellos saben cuando tú quieres hacer las cosas bien hay cosas que a veces no salen pero nosotros a veces nos sentimos conformes cuando vemos que tú tratas y que tú te quieres hacer las cosas bien entonces cuando yo iba a jugar a Santo Domingo yo iba a ir a era a jugar mi pelota oye más fuerte que aquí que Estados Unidos porque es que la fanaticada como que te es más exigente también si es más exigente y aparte de eso cuando tú sales a la calle tú sabes que esos fanáticos y eso Liceíta es un orgullo cuando tú sales que esos fanáticos Liceíta te apoyan no y la fanaticada más grande es la más grande por eso tienen de todo tienen fanáticos exigentes tienen otros que no pero es la fanática la más grande que hay y cuando tú lo haces bien ellos te apoyan para ti Liceíta te quiere mucho te tiene mucho cariño yo espero que sí yo creo que sí yo creo que gracias a Dios yo con Liceí yo tuve bastante logro tuve bastante logro con Liceí y creo que lo que yo traté de dar fue lo mejor o sea lo mejor para mí yo iba a jugar y yo iba a jugar mi pelota serio yo no estaba pensando que si yo voy a jugar que a mí es que párame tanto que si yo hice esto a mí es que dame tanto no yo iba a jugar la pelota porque a mí me gustaba yo estoy luego con que él me haga el cuento en 97 él me anda toreando el cuento sí sí porque hay algo que quizá la gente no entienda que le dieron una parte de la serie mundial pero como es que Luis debuta en el 96 juega en el 97 y en el 97 tú lo ves la regular de abril tú acabas de decir hasta junio que fue lo que pasó en junio que tú no pudiste llegar a jugar en octubre la versión la versión en la serie mundial en el 97 que gana lo mande que el segundo va a ser fuera que el Greg Cancell Greg Cancell que no tiene la carrera de Luis dale Luis no lo que sucedió en el 97 fue que como joven al fin en el 96 22 años en el 96 vamos a hacer un equipo competitivo yo estoy en Santo Domingo abogados muchas llamadas los más lindos teniéndome como la niña linda del equipo 96 cuando se acabó la temporada estoy hablando ya tú sabes que después de terminar la temporada ya los equipos empiezan a hacer los movimientos para poner a la gente en contexto los Marlins es una franquicia nueva los Marlins hacen un empuje el dueño era José sí exactamente y ahí los Marlins hacen los movimientos traen a Moisa Lowe traen a Gary Sheffield Bobby Bonilla Jeff Conay estaba en el equipo Charles Johnson Dave Von Wider en el centerfield del equipo que venía de Toronto exacto en la rentería rentería del Solestop Kevin Brown Kevin Brown Rob Den el Arban un equipo para competir exactamente pero acuérdate que antes de armar ese equipo ellos están contando conmigo desde antes claro claro entiendes o sea que a mí me llamaron yo soy de la finca de los Marlins claro ellos me llaman pensamos hacer un equipo competitivo quieren saber si yo estoy ready si yo estoy listo entiendes entonces yo era la preferencia de ellos porque yo vengo de la finca entonces yo vine de la finca ellos quieren contar con su pelotero y a ver si yo estoy preparado para eso entiendes entonces empezaron a traer a Moisés que empezaron a traer a Kevin Brown o sea formaron un equipo para competir que tú sabes que cuando van a hacerle su equipo si mucha gente no lo sabe los gerentes y los dueños ellos crean un ambiente de protección porque ellos lo que no quieren es mucho desorden claro porque en cualquier momento cualquier jugador de esos puede hacer cualquier lío y se derrumba todo pero yo en mi juventud como estamos hablando muchachada me llama la Oakley o sea firma 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 digo yo pero venga así o sea ya yo me estoy creyendo yo me estoy creyendo la movida la movida espérate si me he jugado grave error si me he jugado eso es lo que te digo entonces que pasa yo le estoy dando la sinceridad claro claro estoy yo bien Luis para qué el abogado me llama mira Luis muchas preferencias mira Luis estos zapatos para hacerte unos zapatos oye oye por donde vamos unos zapatos un hombre que en San Pedro corrió a 60 años con los zapatos blancos que en esos tiempos el que tenía unos zapatos con su número y zapatos especiales tenía que ser caballo y a ti te mandaron a ser uno que no mira la Wilson que si la Misuno yo me siento ya me estoy sintiendo grande el hombre viernes del 97 yo digo wow Karin Sheff Moisés que me tuve yo en ese clojado pero todos los pedidos la gente era Jim Lila pero yo estoy viendo que mucha atención para mí para mí porque parece que yo acuérdate yo era el primer bate yo era el abridor de un equipo así que era el que yo no entendía con todos esos caballos con todos esos caballos que eso era un privilegio pero yo no yo no tu era un muchacho yo estaba siendo legal yo lo que estaba era en bacanería claro creyéndome creyéndome toda esa movie que me estaban haciendo y y yo estaba yo digo yo soy caballo también porque estoy rodado de caballo y a la 27 empiezo yo yo venía a jugar un juego bueno un juego malo la salidera daba mi vuelta salí 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 Miami Miami saliendo no le paraba bola a muchas cosas que pasamos es como como estaban hablando la juventud la juventud y y eso a mí me afectó mucho entonces cuando te desenfocaste me desenfoqué pero no entendía yo no entendía el compromiso que yo tenía que eso a veces es lo que pasa con muchos muchos muchachos me desenfoqué mucho y me bajaron cuando me bajaron señores sin hablarles mentiras yo lloré yo duré un día entero llorando porque ya yo sentí que yo no servía y me bajaron y como fue pero algo tú hiciste que puntualizó a que va para abajo no porque en el proceso tú no puedes pasar de ser un primer bate de que no que te bajamos yo quiero imaginar que en el proceso el manager y el gerente hablaban contigo y te decían Luis bájale me vieron me vieron un par de veces que yo salía llegaba tarde al play si no al play no de noche de noche porque que pasa cuando como yo les acabo de decir nos pusieron un detective a los que hayan atrás Donbrowski que era Jake Donbrowski que era el de Filadelfia el gerente de Filadelfia que es tremendo gerente en general y que construye ese equipo para ganar a quienes le pusieron un detective específicamente que tú crees que tú crees quien es que tiene la experiencia a ti y a los muchachos a mí rentería a los más jóvenes rentería Libán Hernández en ese grupo ahí estaba Libán Hernández también esos latinos son tremendos aquí porque lamentablemente es así tú sabes y entonces ya como estábamos en el rumor los mismos peloteros veteranos cuando te ven en un sitio también ellos te calen o sea decimos te quieren dar tu consejo pero también dicen oye fulano está saliendo mucho que le baje que le baje ponganle mano dura al hombre él no es veterano para estar saliendo en los mismos sitios que estamos nosotros y como tú te diste cuenta que te pusieron detentive aguanta eso me gustó que el tipo que son veteranos veían que tú llegabas a un sitio de mayor rango pero ¿y qué hacer de aquí? exactamente y a esta hora y a esta hora ¿con qué los caballos pueden estar? ellos pueden estar pero no porque son caballos ¿y qué yo me estoy creyendo? caballos también hay que tenerlo porque Polonia Polonia es un cuento de que los yanquis a él le pusieron detectives y había detectives porque esos tipos están gastando dinero en un pelotero y quieren chequear lo que están haciendo pero tú te diste cuenta ¿cómo? porque había un sitio que ya yo estaba diciendo espérate yo no quiero estar donde están los jugadores ¿entiendes? no quiero estar aparte pero a donde quiera que yo me metía ellos no saben porque a él me decían tú saliste anoche ¿y tú cómo haces? yo pero venga cae pero yo no vi a nadie yo no yo no vi a nadie de jugadores yo me estoy yendo porque yo me estoy apartando pero me estoy yendo para mi otro lado y yo decía punto ¿qué pasó? ¿cuál es el chivato? yo digo coño pero es que aquí y sigo normal y sigo mi juego y jugando mal porque yo en la realidad no estaba yo no estaba haciendo mi trabajo pero yo lo que me estaba creyendo en la movie pero no estaba haciendo mi trabajo y nada y el día que me bajaron me acuerdo yo fue en San Luis ¿quién habló contigo? yo nunca iba a llegar yo nunca iba a jugar con lentes yo estaba ahí jugando con lentes yo no sé yo jugando con lentes queriendo verme bonito sí, sí, sí al flow me han dado un toque Kevin Brown coge la bola en San Luis y me tiraba y tiraba primero hago yo la asistencia y a mí se me fue un tiro ahí la abuela me pasó por ahí yo estaba jugando con lentes un juego de día por Fantocho por Fantocho ahí llegó el momento mira llegó el momento me bajaron cuando me bajaron yo ahora es como yo subo ¿por qué te dijeron? cuando tú bajaste el club ahí cuando bajaste el logado Jim England te dijo algo sacaba el juego los brocky bajó y habló contigo me sacaron del juego ¿te sacaron en el proceso el juego? me sacaron del juego me sacaron del juego eso fue un mensaje y eso fue un mensaje claro yo me fui para abajo yo veo esos movimientos de los periodistas cuando se termina el juego van a andar el material primero y el material dice ya tomé mi decisión Luis, Don Luis posiblemente el otro día me llaman para abajo para AAA yo no quería ni ir para AAA después que estoy allá metido estoy yo en AAA jugando duro jugando mi pelota normal pero yo digo yo estoy jugando juego bien aquí en AAA y no me suben pero Gregorso está haciendo su trabajo exacto pero Lina no quería no me quería por ahí cerca porque estaba Alfonseca en ese tiempo y le decía que era yo que corrompía a todos esos otros ahí estaba el pulpo el pulpo el pulpo el pulpo porque a ti te tenían como yo era supuestamente necio ok no pero no eso no lo uso pero oye yo dije bueno señor ya yo no voy a subir para la liga porque yo estoy haciendo mi trabajo en AAA y ese equipo ganando juego y yo llamé a mi abogado y ese equipo ganando juego y ellos llamé a mi abogado y le dije yo no quiero jugar más pelota así mismo le dije yo no quiero jugar más yo no mi trabajo a mí no me sube nadie me dice nada porque tú sientes que te tienen en el olvido y me dice el manager que era Freddy González y dice no que tú eres propuesto y tranquilo y yo no es que no puedo jugar que así no voy a jugar si yo no le gusto al manager ¿qué hago yo jugando con un manager que yo no le guste? que era a Jell Lillard porque yo ya yo a Jell Lillard le tenía un ya un deseo de silla yo no le gusto a él o sea yo no gano nada con jugar mi pelota bien exacto si no me van a subir está predispuesto ya predispuesto y me acuerdo yo que Don Broky ya yo dije que no quería jugar más bajó a hablar conmigo yo mi abogado y la primera reunión hicimos y ahí me explicó de que yo soy propietario de la organización de que a veces uno el jugador juega no para un solo equipo tiene que jugar para varios porque hay 30 equipos ¿me entiendes? hay 30 equipos y y que yo tengo que seguir jugando mi pelota normal que yo soy futuro de los Marlins lo había dicho él pero que mucha gente te dice Luis esto es el cuento los gerentes a veces lo que te meten en el cuento que tú sigues siendo el futuro pero yo no entendía eso yo estaba bloqueado bloqueado yo estaba allá que yo dije no no entonces empecé a jugar se terminó la triple A y fue que los Marlins ganaron el cero mundial ahí dije yo ahora me jodí yo me imagino lo mal que tú te sentiste ese equipo campeón y tú no estabas ahí porque mucha gente decía tú tienes que estar ahí tan siquiera que te pongan a correr ¿me entiendes? pero y el Leland con su cristerio y sus cosas que hay que entenderlo porque le salió bien todas sus cosas ganaron el cero mundial y yo dije bueno ahora si yo me embromé porque ganaron imagínate si ganaron con él yo no voy para ningún lado ¿cuándo voy yo? y yo ahora ahora que yo me jodí entonces de ahí después de ese año empecé en triple A y después que me empecé en triple A ya yo estaba jugando a la pelota desencantado eso fue en el 98 eso fue en el 98 pero tú debutas en la liga dominicana 97-98 con riesgo con el 96-97-97-97-98 97-98 ahí yo me fui a jugar para la liga para allá ¿qué pasa en la liga de Santo Domingo? en la liga de Santo Domingo los Marlins yo estaba jugando y me estaba viendo más o menos con el IC ahí mandaron el jefe de liga el jefe de bateo de toda la liga menores ok me acuerdo yo que fueron a hablar con el Ander Toy que no es fácil en mi socio el Ander Toy pero no es fácil tiene carácter tiene carácter pero que eso es bueno porque a veces uno no lo entiende para los muchachos como ustedes para los muchachos bueno claro no, es que nosotros venimos para trabajar con Luis y posiblemente lo pongamos hasta la derecha la gente dice espérense así no pues yo no yo no voy a poner yo no voy a hacer que este muchacho de ese switcher de que batea las dos manos ahora ustedes quieren cambiar a la derecha a jugarme en esta liga de invierno hay una liga que es una liguita exacto esto no es que uno para aprender hay que resolver para el que no sepa Luis era switcher bateaba las dos manos y los Marlins lo mandan a decir oye nada más que bate a la derecha y se le estoy no, no me acuerdo yo que ahí me encontré con que el gilinco de nosotros era Carmelo Castillo Carmelo entonces le digo bueno está bien pero nosotros necesitamos que él progrese más le dicen era de todo mismo puso de su parte también me ayudó bastante me ayudó bastante me dijo vamos a trabajar con él y me puso Carmelo a trabajar conmigo Carmelo Castillo me puso a trabajar con Carmelo todos los días a trabajar duro a trabajar duro y el fin acabo de que ese año a mí me fue bien con el I6 propiedad de bateo de 319 exactamente me fue muy bien o sea que si ya donde estoy no no había puesto de su parte ni le había hablado como le habló a ellos quizás ellos me hubieran cambiado ¿entiendes? pues tú jugaste la temporada entera ese año yo jugué la temporada entera hoy jugó 45 juegos como dijo bien bateo 319 en tu año de novato exactamente con el equipo el I6 que ojo con algo ese año el I6 fue a la final con las águilas y baeñas y pierde con el fly famoso de Tony Peña Tony Peña pero como el tema Luis de tú debutar en Lidón batear 300 inmediatamente meterte en una final y contra las águilas que ojo esas águilas no son las águilas de ahora a donde voy oye porque lo digo la gran rivalidad en ese momento todavía el I6 escogido las águilas todavía no habían tenido ese gran éxito lo que pasa es que ahí empieza el tema de las águilas y baeñas a repuntar claro que tenían un buen equipo pero como ese tema de tú un muchachito jugó a una final de I6 águilas como fue esa situación no eso fue una situación para mí muy emocionante y déjame decirte que es lo que quizá mucha gente no entienda cuando nosotros perdimos esa final yo dije nosotros tenemos que repetir nosotros tenemos que ganarle a ellos o sea te dolió me dolió yo te digo la verdad y nos dolió a muchos nos dolió a muchos porque yo sé los jugadores que estábamos ahí como decían el famoso equipito nosotros eso nos dolió porque nosotros creíamos en nosotros y que podíamos ganar y que podíamos competir con un equipo más superior que nosotros y más veteranos y más las águilas eran un equipazo pero es como yo digo lo bueno de la competencia cuando tú compites y tú sabes lo que tú puedes dar y a nosotros eso nos ayudó totalmente eso a nosotros nos ayudó bastante bueno al año siguiente ¿qué pasó? se repitió campeones ante el escogido ¿se repitió la final? se repitió la final pero ya esta vez contra el escogido pero dejaron fuera las aidas se quedaron fuera de la final y le ganó el 16 que antes de brincar para la final 98-99 tú me decías que tú 98 empezaste en AAA y luego te subieron y luego me subieron ¿y Lilan habló contigo? ¿o tuvieron algún tipo de conversación? ¿sabes que cuando me subieron lamentablemente me subieron yo estaba en AAA y yo estaba ya jugándole sí la verdad jugando mi pelota de ser un poco desencantado porque yo ya pensé que los malos no iban a ser mi equipo ok y a Consul le dieron un de ball y me llaman me llaman para la Grande Liga yo voy a la Grande Liga no voy muy a gusto a jugar porque yo tengo el manager ayer a Jim Lilan ¿tú y Lilan no se llevaban bien? quizás él podía llevarse bien conmigo yo era que pensaba con mi madurez yo estaba predispuesto no entendía yo no entendía ok eso es como los hijos cuando los papás le llaman la atención exactamente y se ponen de malcriado de malcriado y uno dice espérate y este hombre y este viejo como yo bajo mi pelota yo no puedo jugar así pero él siempre estaba conmigo ahí bueno para no alcanzar el cuento se termina ese mes y medio porque me subieron por un mes y medio se termina ese mes y medio ¿qué pasa? oigan esto estoy yo ya me voy para Santo Domingo se terminó la Grande Liga voy para Santo Domingo estoy sin trabajo mi consul es de segunda base porque consuló que le digan Fundebol ¿qué pasa? sacan a Jim Lilland de Los Males tú ibas al arbitraje la temporada siguiente ya ya tú ya cumplió los tres años de opciones y te tocaban tres años de arbitraje exactamente exactamente ese me hace mi tercer año de la Grande Liga en 1998 estaba dando yo 400 mil pesos que pasa en ese tiempo sacan al manager y yo digo bueno pusieron a John Bull yo creo de manager en ese tiempo cuando yo llego al entrenamiento dicen entre tú y consul van a discutir la segunda base pero él es el que tiene la preferencia porque él es campeón de serie mundial el americano y también vamos a entender vamos a hacer las cosas esto es de ellos había una preferencia él es la que iba a jugar porque él es el que viene de serie mundial y él es el que la gente quiere estamos hablando del 98 sí o 99 98 para 99 ok que ya tú venías de ser campeón en Liga Dominicana también y salir del Caribe exactamente sí qué pasa llego yo ese mismo año voy a sentarme con mi amigo el Andetoy yo tuve un año bueno con el ISEI ahora tú tenías tú tenías Lila por un lado y el Andetoy por el otro no pero era escúchame era y llego yo me siento como a sentarme con el Andetoy yo dije bueno yo tuve un buen año con el ISEI me van a tratar mejor porque el Andetoy en ese momento era gerente el gerente del ISEI el dirigente del ISEI ese año era Dave Yow Dave Yow exactamente y yo voy a sentarme con mi amigo el Andetoy siento a negociar pero ganarme aquí tomar pero yo tengo una situación difícil yo tengo una situación de que yo tengo que jugar en la liga de invierno para cuando ya yo venga para Estados Unidos demostrar no tenías que quitar la posición a Consell yo estoy atrás ya no era de que la niña linda lo mal ya yo estoy casi perdiendo mi trabajo exacto pero yo estoy consciente ya no señores y me siento con mi amigo Andetoy y dice Andetoy mira Luis no hay mucho cuarto yo como no hay mucho cuarto pero yo tuve un año bueno tuve un año excelente no ganamos pero tuve un año bueno lo que hay es tanto que es Consell Andetoy y tu me vas a hacer eso a mi digo yo a mi amigo y tu me vas a hacer eso a mi no es que el bolle y esto sabe que yo lo necesito yo necesito es que me den la oportunidad porque yo lo que quiero es la oportunidad jugar está bien dame lo que usted quiera yo lo que quiero es jugar que me den ese chance para jugar luego jugábamos ahí fuimos campeón pero yo tengo mi compromiso en que tengo que tengo que venir para acá a pelear mi posición acá para Miami aquí era en Melbourne que jugábamos que estaba en el entrenamiento en el entrenamiento en el entrenamiento cuando yo llego yo no estoy como segundo todo es para Craig Council que era la segunda base de los Marlins pero vamos a pelear la posición John Bones era un dirigente que si él decía algo era así cuando yo llego consulta a jugar que va a jugar hasta ahora la preferencia a mi me pusieron a jugar con todos los pinches abridores cuando tú eres caballo tú no haces viaje los caballos no hacen viaje los caballos no hacen viaje en entrenamiento en entrenamiento no viajan o sea que los caballos no hacen viaje como local no se mueven en la guagua no se mueven en la guagua los caballos pichan ahí entonces yo era el que hacía los viajes porque Consul jugaba era en la casa entonces ellos me tenían que enfrentar a los pinches abridores caballos de los otros equipos porque ellos no hacen viaje ok ya me están entendiendo porque los pinches del caballos pichaban en la casa en la casa no hacen viaje ellos se quedan eso está bueno aprendimos una nueva hoy claro ellos no hacen viaje ellos se quedaban ahí entonces yo tenía que matarme con tus sospechas jugando mi toje jugando jugando bien yo batí en ese entrenamiento 3.33 el Consul batió 2.90 y ellos son 40 puntos más oye casi el último día del entrenamiento me llamé a John Boyle a la oficina yo me senté por una silla maquinando me llamé a John Boyle le dame un abrazo le dame un abrazo el que todo el mundo le tiene como un miedo me dice yo estoy bien contento de ti Luis muy orgulloso porque tú me tenías una presión si tú Consul si tú he batido 300 yo le iba a dar posición al Consul pero fue entre 33 pues fue 33 tú le llevaste como 40 y pico puntos tú me la estás poniendo más cómoda porque con los caballos porque en sí él me quería a mí porque yo vengo de la finca pero tenía que demostrarle cosas porque yo tengo que demostrar o sea de que no estuvimos cerca y dije yo hermano yo le estoy diciendo que yo tenía un peso día a día trabajando llegando a la 6 a batir en lo barinqués porque cuando tú estás mal nadie te quiere hacer caso lamentablemente así es el dolor nadie te quiere hacer caso como tú dices que nadie te quiere trabajar contigo nadie te quiere trabajar contigo porque tú no eres prospecto tú no eres un tipo que que ya está está casi fuera esa es la realidad yo me levantaba yo mismo temprano a coger mis suines temprano temprano cuando me dieron esa posición que yo me descargué dije yo ahora va a jugar Luis ahora ahora yo voy a jugar mi pelota porque ya yo voy a hacer el segunda base me pueden poner octavo lo que ustedes quieran pero ahora yo ya que ya ya puedo jugar exacto que yo empecé a jugar tú puedes buscar los numeritos del 99 ahí están tú jugaste 128 juegos en el 99 y bateaste 3-0-2 exacto pero ya empezó el Luis como tú dices porque ese año tú diste 23 dobles diste 4 triples y en el 99 te robaste 50 bases en el 99 sí claro míralo ahí me robé 50 bases en el 2000 ya tú fuiste líder de bases robadas implantó marca de bases robadas por un dominicano 62 bases robadas 62 pero antes que tú sigas aprendiste de la moraleja de que por descuidar por inmadurez perdiste tu posición y luego a base de trabajo te la ganaste sí o sea te mandó un mensaje eso como ser humano déjenme decirle que yo tenía un record con Jen Leland lo tenía o sea para mí era mi peor enemigo porque tú no entendías no entendía y estaba jugando con mi comida claro pero era la inmadurez que yo tenía yo estaba inmaduro y después nos vemos un jueves entre ellas y yo le di hasta la gracia a Jen Leland yo le di la gracia ajá sí yo le di la gracia ¿cómo fue eso? ¿sabes por qué? porque yo no entendía el desorden que yo tenía la juventud me hizo a mí o sea ciegarme ¿entiendes? yo estaba yo estaba viviendo en un mundo de que yo pensaba que yo era caballo de que yo era yo oye párate mal por favor aquí nosotros hemos entrevistado a muchos entrevistamos ahí sí se reconoció que él fiesta para aquí fiesta para allá Polonia también hemos entrado en ese mundo tú llegaste a jugar amanecido llegaste a botella para aquí botella para allá muchos amigos que están contigo en el coro y después nos parecía que estaba mala así mismo así mismo así mismo o sea que uno ¿cuál era el sitio tuyo en Santo Domingo para tu fiesta de ese momento? no había dedicación de los lados salíamos mucho habíamos un grupito que salíamos ¿cómo era el asunto de Landetoy? que Landetoy ese cuento yo no me lo sabía una vez estamos nosotros en un club en Santo Domingo en algo que se llamaba Ausay algo así por ahí por la Venezuela estamos nosotros en una esquina rozando y rozando ¿qué hacer Landetoy? oye que nosotros veíamos esa puerta que entraba Landetoy y dice ay mi madre ahora sí nos jodimos oye váyanse a acotar Landetoy salía de madrugada sabía dónde ustedes estaban y el Landetoy un hombre de pelón de béisbol el Landetoy yo siempre lo he dicho el Landetoy un hombre de béisbol ¿y quiénes estaban en ese corito Luis? ¿quién estaba Luis? ¿quién más? Cristian Cristian Humán todos mis socios estábamos ahí siempre estábamos porque imagínense uno después que uno sale de un juego que uno gana un partido en el IC a uno le gusta los fanáticos porque eso es que la gente la fanaticada que te van a sentir bien que te van a sentir bien la gente las chicas la gente dicen en el sur chicas chicas la gente la gente cero chicas pero ¿cuál era cuál era el combo de los 15? ¿cuál era? era Luis Cristian Guzmán ¿cuál más? Manny Martínez a veces Manny también y sí Alcán uff ese era el bacán de nosotros pero Ronnie Ronnie no sale con ustedes sí Ronnie salía con nosotros pero Ronnie se metía para otro lado a gritar Ronnie era más de yo le decía coño no te metas a esos lados mano eso para ahí porque ustedes iban a sitio más tratamos de ir para lo claro un poquito un poquito más claro supuestamente lo claro porque ni tan claro era si yo sabía lo claro ¿qué carrito tenía Luis Castillo en ese tiempo? no yo siempre en ese tiempo yo ¿qué hablábamos? que yo era medio perrón perrón y yo siempre tenía que andar en buena montura yo tenía mi VM rojo tenía un Mercedes un 760 un 760 sí tenía una de la Robert sí yo estaba en la época en la Lamborghini no ¿allá? ¿lo tenía allá en la Lamborghini? sí imagínate era para que cuando llegara yo me imagino este hombre no y esta falta mocería eso son momentos que uno vive de la juventud de la juventud pero como le estaba diciendo yo a Jim Lillard cuando yo lo vi me acuerdo yo que es un juego estrella él me fue a abrazar sí yo fui a abrazar y le di la gracia le di la gracia porque me hizo entender que yo estaba equivocado en ese tiempo porque yo le tenía un rencor a él pero gracias a Dios eso se me fue porque él me enseñó yo no estaba maduro yo no estaba listo ¿tú no estabas preparado para eso? preparado y él me lo dijo eso fue en el juego estrella 2005 sí yo creo que fue en Detroit en Detroit en American Park exactamente entonces él me dijo que yo no estaba preparado y yo lo entendí y por eso se lo agradecí y le agradezco porque en verdad en ese momento yo no estaba listo ¿te realineó? era una realidad cuando uno va madurando uno lo va dando uno diciendo wow yo hacía porque ahora yo no quiero ver que un muchacho lo haga claro que eso no pasó a nosotros con Miguel Cabrera Miguel Cabrera en el 2003 estaba insoportable ah te era tremendo también era tremendo mira amigo Miguel tremendo estaba estaba chamaquito ahí y todo el mundo habla con él todos los veteranos querían que yo hablaba con él y yo queriendo hablar con el hombre pero tú sabes es que cuando tú estás joven tú crees que te la sabes toda sí y son muchas cosas que vienen entiendes que mucha gente quizá no entiende hay que vivirlo sí porque la vida no es normal la vida en general no es normal que Luis Catillo salga de San Pedro de Macorí de pegarle suela a zapato para en tres años tener cientos de miles de dólares en el banco que le pidan autógrafo que le pidan fotos esa transición no es normal no es normal es normal y la gente hoy la quiere criticar exactamente la gente ve un pelotero ahora a mí mucha maquitos que acaba de firmar una tensión de contratos por 150 millones de dólares en estos tiempos en estos tiempos y no quiere que se metan en una discoteca y que a bailar ¿y cómo no se van a meter y tienen 23 años 22 años? eso es lo que hacen los muchachos de 20 sin tener sin tener y además de eso que llega a la discoteca y cuando le abren la puerta como te pasaba a ti en algún o otro sitio oye espérate y todas las mujeres paradas mirando y los tigres parados también entonces oye pero la mujer de este me está mirando a mí y él me está es el que le tiene la foto conmigo exacto oye es fácil es verdad es verdad la mujer quiere irse contigo y él se quiere irse contigo sí ¿lo pasó? no es que ustedes no a mí no me pasó no es verdad que no si Ricardo hubiese tenido que firmar joven ¿quién? a los dos días presos es muy fácil criticarlo de tu casa de afuera de afuera es muy fácil pero totalmente yo digo que eso 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 a veces pasa tiene que pasar para que tú uno aprenda los muchachos ahora es muy diferente eso es la vida de aprendizaje pero antes vamos vamos al campeonato de 8-9-9 vamos a detallar ese campeonato porque tenemos una hora hablando con Luis ya una hora rápido oye de verdad porque esto no es una entrevista Luis esto es un conversatorio yo me siento como yo ni sabía que estabas entrevistando yo me siento como familia digo alguien una vez no recuerdo quién que cuando lo ha entrevistado no se siente que lo están entrevistando lo entreviste buena es verdad porque oye que pasa no falta 98-99 con Dejao que él en una serie del Caribe rompió Dejao lo mandó una cosa y él rompió el asunto cuando el doble de David ¿verdad? sí ok nos falta a nosotros el récord de todos los tiempos para un latino de partido consecutivo batiendo de hit también lo tiene Luis lo tiene él tres juegos de estrella serie mundial del año 2003 le ganan a nada más y nada menos que a los Yankees Nueva York que tenían un tipo de dinastía esos Yankees que ganaron tres líneas en los 90 luego perdieron 2001 2002 no fueron a serie mundial y fueron al 2003 pero esa serie mundial estaba en su puesto más regalo lo que te digo pero todo esto Luis tuvo como que demasiado junto en poco tiempo demasiado es que Dios fue muy buena con Dios los triples la vaina se le cayó una don fly jugando con los men con los men tenemos que entrar ahí también es un viaje vaina las rodillas los men es un equipo favorito vamos a hacer dos horas de entrevista no 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 es hora vamos a hacer oida para eso porque él él está abierto hoy también está abierto es que me siento cómodo se siente cómodo yo no pensaba yo me he dado cuenta que tú estás como en tu lado y tú no eres un tipo de mucha entrevista no te gusta ¿verdad? pero estás en un tremendo lado no porque no pero cuando digo en su lado es como tranquilo inclusive alguien me dijo yo no sé si fue Ronnie no Bonifacio como que tú estás cuando tú jugabas pero tú también estás en tu lado sí yo siempre estaba maquinando yo siempre estoy maquinando ahora yo lo que yo estoy maquinando son cosas positivas yo estoy analizando todo es igual que cuando estábamos en el I6 después del juego me tenía que reunir ahí con Bolívar un grupito vamos a analizar lo que pasamos en el juego es verdad que ustedes quedaban hasta madrugada ahí en los clubes claro y dame un sitio cuando estaba con los May también cuando un juego de béisbol pasa y perdemos perdemos a mí me gusta analizar dónde tuvo el fallo tú tienes que analizar dónde tuvo el fallo yo a veces yo me decía si yo quizá me había movido para este lado yo podía coger esa bola a fulanito si yo me había robado una base o si fulano había hecho esto o sea yo decía qué yo podía hacer para ganar un juego porque a mí lo que me interesa es quién es que gana el equipo y quién es que goza ustedes y los fanáticos entonces tú lo que quieres es gozar claro ¿entiendes? yo siempre decía el que gana es el que goza si nosotros ganamos todavía cuando perdemos se puñó todo y viene la crítica mira cómo estamos atacando al equipo dominicano ¿entiendes? solamente porque perdimos tú sabes una cosa porque Luis tiene un detallito con respecto al equipo del año 2003 que fue campeón Luis fue uno de los que se comió a los huesos en los Marlins se fue todo el mundo en los Marlins en los 97, 98 cambiaron a todo el mundazo Luis se quedó y se quedó y compre Tom Wilson en los 29, 2000 el ProPlay el estadio feísimo no iba nadie nadie quería ese Benito Play que quedaba más lejos que el carajo así porque en el 2003 ellos trajeron gente claro ahí traen a Iván Rodríguez traen a Carlos Delgado estaba Berelí primera base era Berelí y Conay otra vez estaba y Conay y lo trajeron que estaba en Vóltimo oye que este tipo tiene historia tú sabes que equipo fue que el famoso error o el famoso Fly Fly de Steve Bartman en el Wrigley Field el Favo fue de él un Favo ah pero ustedes es verdad un Favo atrasado para el Wrigley ustedes también atentos un Favo atrasado ustedes no había un hombrecito que diera más Favo atrasado para el Wrigley protegiendo un turno y eso es el Favo un Favo para el Wrigley protegiendo un turno el Fly el Fly el Fly que va a buscar Moisés Moisés dice que sí que lo cogía que tú crees que hubiera es que no sé no yo imagino que tú la has visto esa jugada varias veces la he visto varias veces para poner en contexto sexto partido de la serie de campeonato del año 2003 Marlins contra el Cachorro de Chicago lanzando ese partido lo abrió Max Fryer Max Fryer y el left del equipo de los Cubs era Moisés ahí estaba Sammy ahí estaba Ramírez un trabuco un trabucazo un equipo que usualmente no iba a playoff que fueron ese año y que del otro lado estaba Boston ya adelantado sí claro Boston y Cubs era la historia o pues vienen estos tipos y se meten en el medio Luis da este Fly y se mete el fanático Steve Barman que se tuvo que cambiar el nombre y moverse de la ciudad y todavía no se sabe dónde está ese señor nada y Luis es que entonces y eso empiezo el rally es el rally es verdad yo dije cuando yo vi que esa bola Moisés no la no paró ese Fly dije yo no pero ahora hay que hay que embromarse conmigo para ser meteado efectivamente y mira que el tipo estaba ready y era fao y fao y hasta que le cogí una base por bola y ahí vino un error de Ale González de Ale González y ahí vino un rally Ale González el venezolano sí el venezolano ocho carreras sí le entraron ese timing después de ese pero yo nunca he visto un estadio que se muera se cayó por completo y ojo que ese estadio es caliente el rugby bueno mire jugar ahí es como jugando los yankees también pero hay una consecución de hechos previa hay un au famoso San Francisco que Iván Rodríguez en au en home en el estadio de los marlins para avanzar equipo que avanzó con Huaycarra si no me equivoco ese año exactamente pasan ahí de San Francisco después cruzan a los Cubs a los Cubs y entonces con los Cubs le ganan a los Cubs y van a la serie mundial con Carl Pavano Jay Burnett Beckett George Beckett George Beckett Beckett el que él tira el último juego y déjeme decirle que a George Beckett tuvo que dar un reloj ¿cómo así? yo tenía un cartier que le gustaba le gustaba un cartier que tenía yo Beckett había pichado tres días antes del juego pichó le ganamos el juego aquí en Miami bueno vamos para Nueva York estamos pensando hablando del picheo Beckett quiere pichar otra vez con dos días de canso yo le dije si tú piches y tú ganes ese juego yo te voy a regalar el reloj y así fue pichó ese juego lo ganamos que tiró ese juegazo y yo tuve que regalar ese reloj a George Beckett yo creo que ustedes ni tenían el plan que ustedes iban a llegar a hacer el mundial de verdad después que ya después que ya estaban metidos que nos tocaba jugar con los Cubs que tenían Mike Pryor tenían Kevin Wood que eran dos tremendos dos tremendos piches Clement un piche que se llamaba Clement Jeff Clement Matt Clement si Matt Clement tenían uno Trabuco Zambrano Carlos Zambrano que tiraba como 98 era favorito era favorito fue tan tarde cuando yo me acuerdo cuando lo íbamos de aquí Agua con los Cubs yo no me llevé ni ropa y yo no tomé una pelea allá en Chicago en Chicago exacto pero tiene que joderse nos dieron el último juego aquí cuando vayamos para allá para tener que joderse que le sacamos ese juego a Pride y yo no pues ya la cosa cambia sí porque ahí lo demoralizaron le ganaron el sexto juego el sexto juego estoy yo salgo a la práctica me dicen mis amigos me dicen Alou Sam y Arame ¿a qué hora te va? te va temprano mañana ¿verdad? está pasando el domingo tiene que estar contento con el equipazo que vamos a jugar mulándose están atacando te va a pasar el domingo temprano si perdimos o sea que ya tenemos que irnos para allá go home digo yo está bien yo si me voy para el domingo porque vamos a ir ganamos ese juego cuando ganamos el juego al otro día ellos no salieron ni a practicar para el séptimo para el séptimo juego ganamos ese juego empatamos la serie allá en Chicago sí en Chicago y yo estoy buscando a mi compañero para decirle estoy aquí todavía no sabemos que nos vamos hoy no sabemos quién es que se va no sabemos quién se va pero ellos nos practicaron practicaron en el barriquezo o practicaron a las seis de la mañana no lo viste no lo vi efectivamente lo valen le dan el cantinazo y ahí lo sacan y ahí nosotros lo sacamos a ellos que fue algo y después ganamos ese juego estamos en el hotel esperando a ver quién iba a ganar de Yankee a Boston que duraron jugando como hasta la una de la mañana si se fue el jorron de Aaron Boone exactamente el jorron de Aaron Boone y se largó la serie pero ese juego duró como no no eso fue traini que jugar 2003 fue traini llegaron como 12 ines algo así si el juego fue y esos juegos eran larguísimos de Yankee Boston porque ahí pasaban muchísimas cosas tuvieron que meter a Wakefield a relevar exactamente bueno se las saca a Wakefield Aaron Boone ahí estaba Juan Encarnación en el grupo de ustedes si estaba Encarnación ahí con nosotros en el centerfield el jugaba a Rayfield el jugaba a Rayfield el jugaba a Rayfield el lo sentaba si porque estaba Juan Juan Pierre y yo era la gente de la velocidad si nosotros no resolvíamos el equipo no iba para parte donde estaba ese equipo el tren el tren ven acá el MVP el MVP fue Beckett de la serie si la memoria no me falla Beckett es que hace el último out de la serie mundial que se queda con un rolling tiró con play game y le pega la pelota a posada que va de home para primera pero eso fue una locura un equipo joven que nadie le interesaba lo más enfrentarse al monstruo de los Yankees de Nueva York pero no cualquier Yankee los Yankees tenían un trabuco empezando por Jeter y todo el vivo que estaba ahí te digo que cuando yo llegué a ese estadio dije yo espérate si Dios mío que se siente eso jugar en Nueva York una serie mundial jugar en Yankee Stadium es es una emoción si te digo para mí y para yo sé que para el equipo eso era como yo veía el equipo tan exagre fue como algo algo histórico o sea que siempre se paró del Yankee Stadium de los Yankees y nosotros estar ahí en una serie mundial con los Yankees fue algo algo grande ya yo dije esto es ya histórico para mí en mi vida esto es algo para mí ya que yo pienso llevármelo en mi carrera yo oye el grupo antes de con Luis Diablo Posada Jambi Soriano Jeter Robin Ventura Matsui Bernie Williams Mondesi oh my god y el cerrado Mariano Rivera papá siempre oye era un trabuco y tipo con experiencia Jeter había ganado ya 98 99 2000 había ganado tres campeonatos Jeter Posada había ganado 4 96 también y ganó 96 Posada había ganado 4 Bernie Williams había ganado 4 en la serie mundial perdieron en los 2011 contra Arizona exactamente ellos siempre estaban peleando los Yankees tenían a Rubén Sierra ellos tenían un trabuco si al Sierra lo traían de la banca de la banca era pinchire oye esos son los pinchire de ellos si y ahí que los Yankees lo hacen en el movimiento remueven la mata sacan cambian a Soriano traen a Alex Rodríguez y ya son unos Yankees nuevos para el año 2004 pero en el 2004 después del campeonato de los Marlins también le sacaron gente Mike Lowell arrancó para Boston si si cambian a Beckett y a Mike Lowell si lo cambian y con ellos dos es que Boston es campeón en el año 2007 pero Luis se fue también no no yo me fui a Minnesota a Minnesota a Minnesota que yo creo que yo lo recuerdo bien en Minnesota con ahí estaba casi Francisco Liriano ahí llegó Francisco Liriano está Johan Santana un pitcher que se llamaba Pat Rackett tremendo pitcher tremendo pitcher si teníamos teníamos bueno estaba Torrey Hunter Torrey Hunter claro si estaba Stuart estaba yo o sea nosotros fuimos a los playoffs ese año nosotros cuando mi primer año en Minnesota yo fui a los playoffs y se encontraron con Oakland fue con Oakland Oakland es el que le ganan lo ganan a nosotros con Barricito Mike Milder Mike Milder todo eso pitcher pero de Minnesota fue una experiencia para mí un play sintético ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy a él lo cambian ahí que voy a él lo cambian de los Marlins a los Twins y es donde según escuché un momento te afectó mucho tus rodillas jugar en grama sintético la famosa carpeta que no es la de ahora no la de ahora es un cachú exacto antes era una carpeta que parecía que tú estabas en una talvia y eso eso a mí me afectó mucho las rodillas si yo mismo jugaba jugaba con la rodilla lesionada que me tenía que poner cada dos meses de cotizona para yo poder seguir jugando y eso eso fue algo que me afectó mucho porque cuando tú te pones la cotizona tú piensas que no tienes nada o sea el dolor es como un dolor que te lo enconde pero mientras tú te vas maltratando te vas destruyendo la rodilla eso fue lo que me pasó a mí ahí fue cuando yo pasé a los mes y me quedaron ese año que fui agente libre tú fuiste a Minnesota en el 6 y en el proceso del 6 tuve una cirugía exacto luego al 7 empezaste en Minnesota pero ahí te cambian a los mes exactamente y vas a Nueva York a jugar a jugar con un grupo que tenía estelares por pipa sí no el equipo de nosotros estaba supuesto ese año a ganar también salón de la fama Pedro Martínez estaba Carlos Delgado Carlos Beltrán Beltrán David Wright David Wright estaba Moisés 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 ahí ¿tú sabes quién estaba ahí? Sean Green José Reyes con la combinación de Sean Stop y Segunda Base José Reyes Reyes y tú son para Reyes y tú sí, sí, sí claro Reyes y yo jugamos unos cuantos años allá en Nueva York Reyes la Melaza la Melaza es tremendo jugador oye yo nunca había jugado con un jugador tan excitante como la Melaza lo querían mucho Nueva York es que el hombre juega duro yo recuerdo que en esa época David Wright y él eran la cara del equipo y eran los jugadores jóvenes entonces iban los dos a agencia libre o extensión de contrato y el debate era de a quién le iban a dar más dinero de David Wright y Reyes en ese tiempo en ese tiempo estamos hablando de 2006 2007 donde Reyes era la cara del equipo y un tipo muy agradable Reyes como persona carismático es tremenda persona un tipo de verdad que jugué con él y para mí fue una experiencia muy bonita ¿tú le pagaste cuenta alguna vez o dicen hemos tenido mucha historia de pelotero que o cuando llega a Grandes Ligas hay alguien un veterano que le dice oye ven te vas a pagar un traje te voy a regalar un reloj aquello así como con Beckett o tú en algún momento llegaste a algún pelotero y tú dijiste echar para acá en cual tiempo en el tiempo cuando ya yo cuando tú llegaste a Grandes Ligas ¿quién te apadrina? cuando tú eras así ¿a ti quién te apadrina y luego quién tú apadrinaste? no cuando yo llegué a Grandes Ligas me acuerdo yo que Rentería estaba aquí ya estaba estaba con el equipo 96 y me dijo ven para mi casa tú sabes que eso es ya eso es un regalo claro uno que a mí me ayudó mucho fue Iván Hernández Iván Hernández yo le agradezco o sea siempre le voy a agradecer a Iván porque Iván fue una de las personas de que cuando yo estaba en AA él fue a Rehab no pagaba la cuenta no pagaba la comida dijo usted no tiene que comprar nada solamente paguen su teléfono oye eso es un brinco eso es yo dije no pero nosotros encontramos a Dios ahorraste su chelito en AA en AA y aquí en Grandes Ligas cuando llegamos también porque sabe que a Iván le vieron bombón sí porque Iván es una persona sin hambre una persona una tremenda persona también no no una tremenda persona y y nos ayudó mucho cuando yo llegué en el 97 también yo era oye yo era el que le cargaba el radio a los caballos yo era el que le cargaba la cerveza le cargaba su radio yo era yo era todo cuando tú estás con los caballos tú tienes que eso es una etapa de novato es una etapa de novato que ya no se ve no sé si yo creo que en estos tiempos ahora son más sensibles ahora sí entonces yo cuando íbamos a una tienda me compran un polochecito ¿quién te lo compraba por ejemplo? Chef Chef ¿era bacano? Sí, Chef era bacano ok sí, Chef era bacano ¿en Moisés? que a Moisés le compraba una comida porque a Moisés si es un restaurante en Moisés sabe dónde están todos ¿lo de Moisés comer? sí, lo de Moisés es su buena su buen restaurante Delgado también cuando yo estuve lo trató bien ¿en el 2003? sí o sea son son veteranos ¿Delgado tenía más tenía más dinero? no, Delgado ya era un veterano caballo ¿y ya tú cuando te estableciste en lo Marlin que ya tú eres caballo que llegó por ejemplo Miguel Cabrera que era un muchachito o un pelotero Cabrera era hijo mío Cabrera era con un hijo mío Cabrera era conmigo que salía ¿y tú le pagabas la cuenta? claro o sea él salió tremendo y aprendió él dice eso ¿tenía buen profesor? él dice que había aprendido de mí que fui yo oye no mi hermano como que yo tenía a veces que sacarlo oye mi hermano date tranquilo ah tú lo controlabas yo lo controlaba ok y le pagaba las cuentas también a Miguel claro porque Cabrera cuando llegó a los Marlin Cabrera era un muchacho ¿cómo así? era un muchacho joven como te digo cuando tú pasas por ese proceso y traes a los otros tú dices o sea tú tienes que soltarlo y apretarlo porque lo van a hacer como quieran claro y eso o sea hay que hacerlo Carlos Gómez y Luis consiguieron Carlos Gómez ¿tú sabes que Carlos Gómez no? no yo jugué con Carlos Gómez cuando yo llegué a los Mex pero lo cambiaron después por Johan Santana ¿y lo cambian a Minnesota? por Johan Santana Johan llega luego a los Mex y coinciden contigo ok o sea a ti te cambiaron en el 2005 si yo no me equivoco no en el 6 en el 6 pero a Johan lo cambian en febrero del año 2008 lo cambian ahí entre Carlos Gómez y Phillip Humbert si yo no me equivoco pasan de los Mets pasan a Minnesota y él ahí es que firmó una decisión de contrato que sería el Caribe 2008 me acuerdo como es por cierto Carlos Gómez era un prospectazo claro bueno cambiado en un canje con Johan Santana claro Carlos Gómez tenía una habilidad de que yo creo que ni sabía la habilidad fuera de esa muchacha tipazo Carlos Gómez por cierto como persona un tipazo si o sea que los Mets y Minnesota hacen dos cambios si pero yo creo que yo jugué con él o sea cuando llegué a Nueva York en Nueva York él estaba ahí en el 2007 en el 2007 si ustedes coincidieron y después que él lo cambia exacto vamos para invierno que yo quiero hablar oye yo quiero hablar oye campeonato 98-99 el equipito quiero hablar 2001-2002 aguanta el hombre le perrió a la fanaticada de Santiago y ahí está el video tremenda fanaticada espérate espérate vamos a hacer dos cuantos más de Grande Liga para terminar tú quieres seguir hablando de Grande Liga y ya y qué tanto Grande Liga que tú quieras hablar la marca de todos los tiempos del partido consecutivo conectando se la rompió a Benito Santiago sí eso es así tú hiciste un cuento de que tú llegaste al juego de 19 y tú ni sabías que tú tenías tantos juegos consecutivos no yo lo sabía eso es así es verdad yo me vine a dar cuenta ya cuando yo tenía como 23 23 juegos 23 juegos porque yo estaba jugando es como te digo a ti que a veces cuando uno uno está metido y uno lo que quiere la meta mía mentalmente todos los años era tratar de batear 300 yo buscaba como batear 300 290 de por vida en Grande Liga de lo mejor promedio para un dominicano 290 y yo te dije yo tengo que batear 300 porque para mí ese era mi trabajo o sea yo no soy yo no soy una persona que trabaja un rondo yo lo me iba en Basame mi Uber Ponset robame mi base o sea ese es mi trabajo eso era lo que yo siempre tenía en la mente y nadie yo estaba en esa racha de ahí me acuerdo yo yo me vine a darme cuenta fue en Minnesota jugando contra Minnesota en el interlink yo voy de 4 me dicen a mi pero tú tienes una racha de ahí porque yo como el movimiento de la gente y no nos fuimos traini y yo cogí otro turno y doy un doble por encima del Sior yo me voy a ir hermano y el que estaba como de salud hermana y todo el mundo contento porque ellos la siguen más que yo yo no sabía señores que existía eso de marca de Gij yo lo me iba a jugar mi pelota ya de ahí empezaron los periodistas hacerme entrevista aparte siguiendo la racha sí conferencia de prensa pero qué pasa se decía que yo tenía la herramienta para yo llegar lejos porque yo tocaba la bola que se lo infelgí que yo tenía habilidad claro y le iban dando más sazón a esa racha donde allá yo puse bueno no puede ser que yo vaya cuatro veces al plato y yo no de un Gij esa era mi mentalidad es un 250 no no ya que yo decía yo no puedo ser porque ya ahora yo me concentré en la racha de los Gij exacto porque ya yo que todo el mundo está hablando de eso y yo dije no puede ser que yo vaya al home play y yo no dije no puede ser que yo vaya cuatro veces al plato y yo no de un Gij es que no puede ser yo tengo la forma como hacerlo porque tú corres tú corres tú corres tú corres tú corres tú corres ¿eh? llegaste entonces a 34 juegos 35 no a 34 para empatar con Benito Santiago tú estabas consciente entonces de que tú ya yo estaba consciente pero no aguantaba la presión demasiado presión eso fue contra Detroit que tú rompiste la marca pero yo no aguantaba la presión ya después yo estaba en 27 28 porque ya tú sabías ya los periodistas todos los días me imagino tenía que hacer una conferencia de prensa todos los días que si aquí que si muévete para acá que si una entrevista para CNN que si una entrevista para Univision que si ya yo estaba mira que yo dije claro yo dije mira nadie va a romper ese récord el de mayo el de mayo 57 porque es que no te van a dejar 56 porque son muy hay mucha la presión era mucho a mí me seguían para mi casa me seguían para mi casa me seguían porque ellos querían saber todo lo que tú hacías un día que tú comías quién te llevaba al play cómo tú llegabas al play tú no podías salir a discoteca ni nada no yo no salía en ese tiempo ya estabas quitado no 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 déjeme decirle yo estaba que yo dije yo tengo que salir de esto yo estaba feliz nada más cuando yo daba el hit que yo hacía la entrevista que tenía que hacer la conferencia de prensa y que yo me iba para mi casa pero después que yo llegaba a mi casa ya la presión estaba porque ya voy a dormir para amanecer para tener la misma pensando que tienes que daría otra vez eso no es vida cuando llego al play al estadio señores el local mío lleno de gente de periodistas arropado de que yo entro al clojado de que yo llegando todo el mundo esperando que yo llegue prendían las cámaras todas las luces y yo le dije yo tuve que hablar con el gerente y tuvieron que entonces yo me estaba vistiendo yo me estaba vistiendo en donde guardan los bates y donde guardan la pelota para no tener que estar lidiando con periodistas porque en ese tiempo le estaban dando tantos asombrías que si de Japón que era una asombría muy fuerte y yo dije yo no aguanto esta presión y yo le dije yo hablé con uno de los coaches y le dije yo no aguanto esto ya yo quiero salir de esto si lo voy a dar o no empataste lo rompiste y entonces al otro día al otro día entonces ya cuando el otro día se me acabó la racha me acuerdo yo que era con Detroit supuestamente batía de 3-0 y me quedé en el on-dex para coger el último turno que ahí fue nuestro amigo Pujol yo creo el dirigente Luis Pujol Luis Pujol me ha hecho quizá un comentario diciendo que si a mí me había llegado el turno él estaba basado por bola él me iba a dar a basar por bola porque estábamos jugando extraini salmó un tremendo liga no me digan al carajo entonces ahí yo no me dijeron que hablar de eso yo no yo no tengo que hablar nada de eso porque es un juego de pelotas y tienes que cuidar su juego pero hay cosas que quizá tú no la puedes decir pero gracias a Dios cuando eso se terminó o sea yo me acuerdo que teníamos oye tenemos gente en segunda oye esto meten a Team Rain Team Rain a batiarme el gente ayunado ¿qué pasa? el pinche tiene un white pitch la bola se va para atrás él de segunda avanza a tercera yo estoy en el long deck seco yo estoy esperando y él es así y saca el pie y me mira y mira a la manager como diciendo ¿qué hago? porque todo el mundo está esperando que yo con ese turno porque estaban yendo más fanático al estadio para ver el turno mío claro y ese turno mío lo pasaban por todas las pantallas de béisbol en todos los estadios y me acuerdo yo que Team Rain me dice mira y mira el manager y el manager y la se bastean y yo es Team Rain y da un fly de sacrificio y el tipo ganó y perdemos el juego y ganamos el juego y ahí nada todos celebraron pero yo cuando se terminó eso yo sentí un peso que le dije al manager le dije al manager yo necesito un día libre sí porque ese proceso de lidiar todos los días con prensa con prebiórico con presión eso que tan difícil fue para Luis Castillo en su carrera el tema de lidiar con la fama con la prensa porque hay gente que le gusta eso y que sabe lidiar con eso pero yo creo como que tú no tienes esa personalidad como que tú eres un tipo más de tu lado como te dije ahorita sí porque tú sabes que yo soy una persona que a mí me gusta cuidarme entiendes yo soy un tipo ahora tú vienes a hablar conmigo yo voy a hablar contigo si tengo que dar una entrevista yo la doy ahora yo lo que siempre trato es de estar en mi lugar tú me necesitas yo estaré ahí pero yo no estoy como no me gusta como enseñar mucho quizá hablarle mal a la prensa o decir cosas innecesarias yo trato de cuidarme ¿tu relación con la prensa era buena? sí era normal era normal normal yo era una persona normal tú me necesitabas yo te va a tu entrevista si había que hablar la palabra pero yo lo que no trataba era de decir cosas quizás molestas molestadas quizás no era de ahí no a mi no me gustan los problemas no era de ahí tú sabes que que tenemos tenemos hora y media wow hora y media pero como dice Ricardo nos quedan un par de cositas yo no quiero hablar mucho de eso porque pero si la imagen se hizo viral el bendito fly ese con los me un fly de Alex Rodríguez se acaba yo recuerdo cuando yo lo vi yo dije oye yo no quisiera estar en los pies de él ¿eso era para acabar un juego? para acabar un juego no para ganar imagínate la serie del Southway mex y yankee me acuerdo yo que eso fue eso fue en el noveno y tenía gente en primera y segunda yo estuvo pasando un momento difícil con los mex ya no era yo no era quizás el pelotero que yo era anteriormente mucha gente no entiende que jugar a veces en esa ciudad de Nueva York son también misegentes pero yo no estuve pasando por un momento un momento bueno en Nueva York ya era la final de mi carrera ya yo tenía ya tiempo en grande liga pero que hay cosas que a veces pasan que a veces no lo entienden o sea me dan el fly quizás me confié mucho en esa situación porque fue un fly porque la gente entienda fue un fly me confié mucho y si ustedes ven el video el fly me dan en el mismo centro del guante o sea que algo que yo digo wow o sea como a mi se me cayó ese fly pero yo no no hay justificación como yo estaba diciendo no hay justificación y y ahí fue que que pasó ese error cuando yo cometí ese error dije wow tierra trágame yo dije oye yo dije pero que yo veo todos los periodistas ganaron los yanquis dan su puesto ahí parla los yanquis ahí parla los yanquis yo estaba estaba en el terreno de juego y yo veo esas correderas para allá mira todo el mundo imagínate yo tres guantes de oro ¿me entiendes? con los mequis nosotros tenemos un equipo competitivo para ganar y y pasó esa jugada y yo dije wow como son las cosas de la vida tres guantes de oro un fly que a mi lo que más me gusta para los fly y tú harto de coger fly es más incómodo que ese hermano cansado de coger el fly mira como me pasó eso pero hay cosas que pasan hay cosas que van a pasar yo veo que tú eres muy o fuiste en tu carrera tú eras muy autocrítico a veces hasta era un poquito te exigían más de lo normal o sea cuando tú cometí errores tú te quedabas analizando mucho el overthinking como dicen los gringos sobrepensando te pasó eso en tu carrera tú crees que tú en algún momento te castigabas mucho como pelotero sí porque muchos muchos compañeros míos me decían se reían porque hay cosas que yo decía que yo la podía hacer ¿entiendes? y ellos me dicen eso no es fácil no es que yo puedo o sea yo yo siempre trataba de hacer las cosas bien o sea a mí me yo yo a veces llevaba dos y y fallaba el otro turno y ya yo estaba ya yo ya yo estaba bravo oye pero tú estudiste dos y hoy ¿y qué es lo que tú quieres? no es que ya no es que cuando tú lo tienes tú tienes que hacerlo porque cuando tú estás mal yo siempre estudiaba eso cuando tú estás mal los pinches no te dicen a ti tú vas a tear ellos te van a tear los pinches magnásticos para que sigas teando mal para que para que te lleve quien te trajo claro entonces yo siempre llevaba eso cuando yo puedo dar tres da los tres tú puedes dar cuatro da cuatro no regales ese turno porque cuando tú lo regales ese turno mañana te hace falta totalmente este fue tu mejor año como pelotero de Grandes Ligas estaba viendo el año del 2000 ¿por qué? Luis Castillo en el 2000 batió 3.34 en Grandes Ligas wow OBP de 4.18 líder de bases robadas con 62 ese año 2000 tú sabes más que yo 180 17 dobles y 3 tipos debe de ser tu mejor año en Grandes Ligas en overall ese fue uno tú sabes con quién estaba yo peleando ese año oye con qué con qué clase de verdugo estaba yo peleando ese año con 24 años fue eso el líder de bateo estaba Barribón ahí mi madre y Tolerton nada más oye esos tipos estaban tirando como 3.50 yo estaba bateando yo estaba bateando en ese año 3.50 y pico ellos me llevan como 10 puntos y yo me cansé yo me cansé y es fácil esos tipos le dan base por bola tú sabes tú sabes y a veces tú bajas un punto exacto sí porque cuando tú tienes el promedio tan alto ya yo dije pero yo no aguanto estas sobras porque qué bonanidad yo dije no yo lo que tengo que buscarme un hit por juego aunque baje un punto o dos puntos Luis fue élite 2002 Juego de Estrella 2003 Juego de Estrella Guantes de Oro y Finalista el más valioso tomaste varios votos pero el más valioso dijo que los Guantes de Oro llegaron uno atrás del otro 2004 Guantes de Oro 2005 Guantes de Oro Chitraño Corrido y Juego de Estrella también en el año 2005 Caballo de la Grande Liga pero en Lidón jugó poco pero lo poco que jugó impactó mucho yo tengo una teoría hay dos peloteros en Lidón que probablemente son los que con menos participación más han impactado Henry Rodríguez y Luis Castillo yo creo que sí y Luis lo que pasó es que tú no jugabas regular en un momento o sea en la regular tú no jugabas porque tú te tirabas aquí jugó más a round robin que ese era regular sí se tiraba aquí un año entero exacto con el juego de Luis que es muy exigente un juego que es lo que depende de la pierna exacto y descansaba por ejemplo Luis debutó en el 97 jugó 98, 99 2000, 2001 y 2003 eso fue lo que jugó regular en regular regular pero en round robin ya si tú jugaste el 4 y el 5 vamos cruzado para el campeonato del 98, 99 rápido ese fue el año del ciclón George ese año los toros de estrella no jugaron exacto el famoso equipito que todo el mundo se conoce ya Ronnie Belli al Mari Martínez de Angelo el grupo se enfrenta al escogido que venía de ganar el escogido con un grupo bueno Juan Encarnación Cheo Guillén David Ortiz Neyfi Pérez Ramón Espinosa título de bateo Juan Melo Juan Melo y el famoso noveno juego histórico Comandante Chávez en el estadio Quisqueya que viene el Comandante Chávez tú te recuerdas de cosas puntuales de eso Luis de qué usted acuerda de ese juego y de ese inning donde hicieron el ramillete de carrera como siempre yo te digo que yo siempre hasta que yo no veo el último año nadie puede cantar victoria yo estoy en segunda base como tú dices yo siempre estoy maquinando yo siempre estaba maquinando yo estoy encima de todo el juego yo veo que viene que no que sabe que el que nadie no hay mucho carrera voy yo a meterme en el A9 voy a abrir en el A9 estamos nosotros ahí porque lo bueno es que nosotros teníamos un equipo que queríamos ganar gracias a Dios teníamos un grupo de muchachos que quedaban el 100% si te digo y eso a ti eso es lo que a ti te motiva porque tú sabes con lo que tú cuentas con lo que puede hacer tu compañero y lo que puede hacer el equipo no que viene Chávez que él sabe y yo le dije señores esto no se ha acabado así me leí yo a ellos yo me sentaba ahí en la puertica del hogar ahí era antiguo ahí maquinando todo esto no se ha acabado ese lío tenemos que hacérselo a este tipo como sea yo voy a tocar yo me sentía que cuando yo algo cuando yo voy a hacer algo yo tenía el 90% de que me iba a salir bien no sé si tú me entiendes mucha seguridad yo me sentía seguro porque yo yo no trabajaba yo trabajaba mi toque yo trabajaba mi juego yo trabajaba y yo sé que eso era un pinche que no puede ser el año completo todo el tiempo y nosotros con esa batería que tenemos espérate yo estoy metido ahí yo sé que yo no me voy a hacer yo no puedo no puedo regalarme y ahí empezó empezamos nosotros y dije yo no ese muchacho esto no se ha acabado todavía porque el escogido pensó que había ganado yo sé que tú eres escogidita dice Luis también para que tú te claras en esa época yo estaba gozando y Dios sufrió para que tú te claras totalmente no pero ahí nosotros lo hicimos tú sabes a ese a Chávez que era tremendo pitch nosotros tuvimos tuvimos esa esa fuerza y ese ánimo de nosotros de nosotros sacarle ese juego a ellos que casi lo tenían ellos para para ser victoriosos y no yo de una vez pensé yo dije yo tengo que hacer mi trabajo embasarme que yo sé que que cosas van a pasar entonces hay un cuento tuyo y del grupo y confirmó lo confirmó Ronnie Balear ¿qué pasó? de que ustedes se dirigían solos sí o sea usted de Yao le pasaba por encima pero era con Yao o con con Guerin con Guerin ¿era con Guerin desde lo mismo? sí, sí ¿dónde pasó? no no en el 99 con Dave Yao no hay un cuento en Puerto Rico que él manda una jugada el juego eso sería el Caribe el juego sería el Caribe él manda una jugada contigo sí y tú rompiste la jugada no que que ah fue que me confundí con las señas que yo te acabé de decir yo te acabé de decir que cuando yo a veces sentía que yo que yo quería hacer algo yo tenía que estar seguro un 90% o sea si tú me parabas yo estaba en segunda base me mandaron a parar que no te vayas y yo ¿cómo que yo no me voy? ¿cuál es mi juego? doy el hit a Mamos de León doy ese hit llego a primera no estamos haciendo carrera yo tengo que poner el juego rápido y a ti me imagino que nadie te mandó a robar y tú te fuiste que me paró que lo mandaron a parar que no me fuera ¿quién viene a batear? viene a batear David, Tejada todo sobre el Dugo el madero que está buscando un palo claro y ellos ¿cómo que me pare? ¿pero si yo puedo llegar ahí? y ahí está el 90% que tú estabas de tu seguridad pero tú tienes que jugártela o sea no es que yo no escuche lo del manager pero en el juego hay veces a los managers se le man su jugadita ¿y en los juegos te da momento? hay momento y tú te fuiste para segunda te la robaste yo no vine todo el mundo haciéndoseado y yo doy mi hija a un tipo que estaba incómodo al mambo de león y vengo yo y me envaso déjame yo completarte lo completo tengo yo que completar lo completo para segunda me fui para segunda llegué pero te que traigo la gorra de yao que todos me respetan oye ¿cómo es que se va? no me respetan son arrabiancas oye ¿cómo así? sí es verdad pero te estoy en segunda ajá está bien tú te cojonaste yo eres mala mía está bien ¿y que no? ¿por qué no me la llevé? porque yo no sabía ajá pero yo llegué no sé si tú me entiendes claro cuando llego a segunda viene David un doble una bola que picó en la raya ganamos el partido todo el mundo contento quizás si yo no hago eso no probablemente no probablemente con Borgheri nosotros espérate este manager se le están yendo la bola ese se dice que se quería ir ese se quería ir y estaba apretado y que no sabía ese se quería morir Ronnie dijo que él tuvo que hacer un miren y todos ustedes dicen oye el mismo Fernan habla en la entrevista de Ravelo y dice que todos los días Borgheri iba con la maleta al play después del play hice del juego exacto y Fernan le decía oye tú no vas para ningún lado pero ustedes obviamente percibieron eso y dijeron bueno aquí hay que hacer algo sí porque se estaban yendo muchas unas cuantas cosas que oye hermano nosotros somos gente de béisbol o sea nosotros nosotros que queríamos ir a ganar y nosotros ya más o menos estábamos conociendo la liga y cada pelotero tiene una habilidad de lo que puedes hacer ¿entiendes? y nosotros hicimos meditación o sea vamos nosotros mismos montando nuestro baste corrido que si el robot de base que si fulano te envase toca y aquí pero puso una cosa me aguanta espérate porque explica una cosa se supone que el dirigente le manda una seña al cobre primera al cobre tercera ok al cobre tercera que te manda la seña bien y te mandan una seña del club ¿cómo es que ustedes se montaban a una jugada? porque me faltó preguntarle eso a Ronnie ok entre ustedes mismos ustedes se miraban y que exacto tú no mirabas a nadie exacto si yo estoy en primera ajá ¿verdad? tú estás bateando yo el tema era no es la ocasión al primer picheo vamos metiendo en conteo vamos todo el mundo metiendo en conteo entre ustedes entre nosotros oh my god vamos metiendo en conteo ahora si tú ves que yo me agarré el caco y me hice así es que me voy ahí yo tengo que darte un tip para que tú sepas que yo ok estoy listo para eso ok si tú tienes gente en segunda muévelo como sea toca o muévelo para el fin o sea esas eran las cositas que nosotros hacíamos ok ahí va a estar corrido tú me miraste tú me miraste tú sales de la caja de bateo si tú sales completo de la caja de bateo ya yo sé que va a estar corrido o sea que a veces tú te quedas en la caja de bateo y tú sacas un pie pero si tú sales ya tú sabes que el siguiente picheo va a estar corrido eso entre ustedes eso entre nosotros código de pelota hay bongueres bongueres ya tú sabes ha vuelto tú ha vuelto ¿cuántas veces tú oíste ese video? si tú lo ha vuelto ¿qué pasa? ¿tú sabes qué pasa? que en ese momento este YC a mí me mandaron a tocar anda pa'l caray eso fue un turno larguísimo hombre en primera hombre en primera sin outs eso fue el turno la gente lo pudo ver noveno inning juego Licea Águila Santiago 2002 y tú estabas bajo el conteo y yo estaba sí 2 y 0 0 y 2 0 y 2 y tengo dos strikes y digo wow el mandí está parando toques porque yo había fallado un toque yo que no fallo un toque yo digo wow en esta situación si tú ves ese juego yo creo que yo me envaseé como cuatro veces en ese juego yo casi no me hice hago el mandí me está mandando a tocar me está dando la señal el code de tercera y yo estoy diciendo yo salgo y digo no pero por qué no voy a tocar oye toca y yo digo no voy a tocar y más no voy a mirar nada voy a hacer lo que yo quiera y ahí fue que vino entonces yo o sea la emoción fue que me hizo me hizo actuar así me hizo hacer eso porque fue una decisión tú miras en el dogado de las aiglas porque claramente tú te paras y tú no le hablas al cobre primera tú le miras al dogado de las aiglas claro porque tú sabes que eso fue eso no es un juego hermano mire eso no es un juego y qué fue lo que tú dijiste ahí yo soy el mejor yo soy el mejor de qué no puedo decir eso pero tiene que ser totalmente tiene que ser el momento no puedo decirlo eso no es nada yo soy el mejor de esta vaina tiene que ser el momento donde los labios a un pelotero se le ha leído más claro porque la cámara estaba contigo y Luis se voltea y hay una cámara y Luis claramente dice yo soy el mejor de esta vaina y se ve en el pecho no porque es que es un momento a veces que uno mira a veces uno uno no hace cosas en el terreno de juego que a veces uno dice wow yo hice eso el adrenalina el adrenalina que uno yo me basé como cuatro veces en ese juego en siendo juegos buenos en juegos finales yo trataba de hacer mi trabajo yo Olonia dice en la entrevista con nosotros que a él eso le sulfuró que lo puso loco porque le dijo yo soy el mejor de esta vaina era yo y viene este tipo y déjeme decirle que Bolonia ha sido uno de los mejores jugadores de la liga uno de los mejores peloteros pues tú le hiciste a propósito ¿sabes? para todos al jugado de las águilas de que el mejor era tú no para no yo lo hice porque adrenalina y y es que eso era un juego muy intenso porque las águilas pensaban que estaban ganadas había un picantín contra el hice y águilas y imagino que eso fue un nosotros no habían no habían no habían no habían jodido a nosotros el juego anterior o el fight de Tony Peña y nosotros tenemos eso tenemos eso ahí luego de ti la historia ya contada tu reacción cuando tú ves que Andy saca el batazo del parque tú tú estabas corriendo en primera en segunda en segunda perdón y tu reacción ¿cuál fue? no cuando yo vi ese jorron yo dije wow o sea algo histórico o sea yo mismo no lo creí porque Andy Abad estaba jugando pero o sea no era en ese tiempo no estaba caliente ¿me entiendes? no no Ravelo dice que lo último que él pensó era que Andy Abad la iba a sacar y que Andy Abad va donde él y le dice yo la voy a sacar y Ravelo dice oye este es muerto le estás diciendo a mí ahora que la vas a sacar porque es que ya ya falló en ese turno había fallado de Ángelo que era que estábamos calientes exacto y viene Andy Abad y dice jorron o sea fue algo muy emocionante para nosotros y como quiera el juego no se había terminado porque para las águilas señores hay que quitarse el margulido de las águilas el otro día hay que quitarse el hombre delante de las águilas las águilas es un equipo Polonia Gatico hacen bola Polonia Tejada ese Gatico ese Polonia Tejada oye esa gente tenía un trabuco ¿cuál era el pelotero que en el momento con tema de béisbol tú decías es que yo no lo soporto este tipo verlo ahí no me molesta verlo no pero tema de béisbol Mayden Play porque Polonia dijo que era tú que era tú y Polonia y Belial y yo no podía ver a Belial y nosotros y nosotros en verdad y nosotros en verdad cada vez que veamos a Polonia al Gatico y a Tejada eran peloteros que que te iban a hacer tu lío o sea son buenos jugadores son jugadores de la liga ¿entiendes? ese Gatico cada vez que se envasaba y eso era una un desafío una vaina pero espérate porque eso lo veía él así pero él hacía lo mismo para el contraste exactamente pero tú también el del otro claro claro ¿cuál se te tiraba más duro para romper tu doble play? el mismo Gatico era pelota caliente él jugaba una pelota agresiva nosotros este este hombre siempre tiene un problema y siempre quiere buscar algo pero que eso está bien déjame decirle eso eso es eso es eso es lo que nos despierta a nosotros la habilidad lo que lo motiva y lo que nos motivaba porque tú quieres ganar tú quieres señales a ellos que también tú tienes la calidad para hacer así pero ven acá Luis yo estoy pensando Luis fue campeón en Lidon 2002 campeón de Serie Mundial 2003 campeón Lidon 2004 sí sí claro tú ganaste con Maniata sí claro con Maniata y Henry Rodríguez MVP de la final sí y Francis Beltrán MVP de la de la Serie del Caribe ese es un gol que ella claro ese equipo tenía Carlos Peña tenía a Offerman Ronnie Beliar tenía a Sandy Martínez Trabuco estaba ahí Eric Burns era refuerzo de ese equipo sí él volvió ¿qué año en el 2004? 2004 ese 2004 contra los gigantes del Cibao que oye lo de Luis Luis batiaba más las finales que en todos los yo paro que ellos si lo hice ahí que yo parco de todo eso oye lo de Luis que ellos lo sufrían todo eso Luis en final la final del 97 del 98-99 la del equipito 3-24 en la final la del 2001-2002 3-33 ¿cómo? la del 3-4 3-18 o sea él batiaba más en final que en regular en regular Luis batió 3-19-3-17 bueno hubo una que batió 3-80 pero ahí cogiste 19 turnos no es que el tipo batió pero ven acá es verdad yo no tengo esa estadística deja de tu deja de estar perdón él cada vez que tú le dices algo no tú sabes por qué pero oye como yo me agarro le digo que ganó 2-2 no 3 no no porque ahí pertenece aquí aquí yo estoy más pendiente porque tú sabes que aquí o sea el Lidón tú no sabes que tú batiabas 300 yo creo que intentaba de jugar bien en la regular del 2006 del 2006 porque el año de los menores Luis se integra tarde ah bueno Luis entra 2005-2006 y en el round robin jugó solamente 5 juegos es lo que te digo se lesiona batió 16-3 no le fue bien él no estaba bien físicamente él estaba lesionado y ahí es que tú le dices al manager tú jala a Ravello y le dices oye Fernan da bien yo estoy bien pero yo creo que yo no soy necesario aquí mismo porque estos tipos te van a poner a ganar eso fue así con los menores yo seguí acuérdense que yo yo siempre he seguido los juegos del 2006 y esos muchachos tenían un ánimo o sea yo me veía en mi tiempo yo lo veía a ellos no sé si tú me entiendes sí claro te identificaba con lo que ha sido y esos muchachos jugaban esa ese juego con esa con esa hambre y yo dije no pero yo ya le dice no me necesita a mí no porque todo en la vida es así ¿me entiendes? todos tenemos nuestro momento ¿me entiendes? y gracias a Dios el ICEN encontró esos 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 muchachos que estaban haciendo su trabajo entonces me están llamando que siguen a jugar que siguen y yo aguantándome ellos me estaban llamando hace días pero yo me estoy aguantando porque el ICEN está ganando el ICEN tiene buenos peloteros pero tú sabes que allá a veces como uno de grande liga yo perteneco al ICEN y ellos saben que cuando yo me entrego el ICEN yo me entrego yo no voy a a inventar yo trato de entregarme si yo no estoy bien yo no juego entonces me acuerdo yo que don Miguel me mandó a buscar con Bolívar fue Bolívar me cogió el bulto de mi casa me lo llevó yo no estaba listo cuando estoy yo en el traficano que me dan ese de gol le digo yo a Fernan Fernan mira tú a mí no me necesitas aquí en el ICEN tú tienes dos dos muchachos que te están jugando buena pelota que son Hernández y era igual esos muchachos tienen hambre de jugar si tú me necesitas y me necesita el ICEN yo vengo pero dale la oportunidad a esos muchachos porque yo entiendo de que esos muchachos están haciendo su trabajo porque las cosas son así si están haciendo su trabajo dale el chance ¿por qué quitárselo? donde ya yo gracias a Dios yo en esos tiempos ya yo estaba hecho si ya tú habías tenido una carrera sólida de grande liga campeón de serie mundial y con el ICEN varias veces campeón ya entonces ya el muchacho tú tienes que darle el chance porque como hay muchos muchachos que a veces cuando tú le quitas su chance el año que viene no te quieren jugar ahora tú estás consciente que no todos los peloteros tienen esa humildad por llamarlo de alguna manera claro y empatía de decirle al tipo no el pelotero usualmente se queda eso es lo normal sí, sí hay muchos que quieren jugar pero yo yo entiendo que tú tienes que darle el chance Dios nos da chance a todos Dios nos da la oportunidad a todos bueno el ICEN ese año fue campeón y fue campeón con ellos dos en el 2006 mira esta foto aquí a ver si tú tú lo puedes recordar uno por uno de izquierda a derecha es Eri Byrne Di Angelo Carlos Peña mi hermano Ronnie Beliar Henry Rodríguez Offerman Alcántara y un servidor el famoso Torito en paz descanse en paz descanse brother esa imagen tiene Trabuco ocho tipos que son salón de la fama fácilmente de la historia de León que por cierto Luis es miembro del pabellón de la fama del deporte dominicano tú estás contativo a todo en el 2017 te exaltaron Luis cae unos chelitos ahí ¿verdad? con eso pero no le dan un dinero al que al que exalte el pabellón de la fama no le dan un dinero no eres fácil ahora perdón le dan un dinero hay una parte metálica lo que pasa es que eso a Luis no le sabía nada exacto ay Dios mío yo creo que sí nosotros podemos cerrar en el día de hoy está bien Luis nosotros no podemos ir esta no es la más larga que hemos hecho la más larga yo creo que sí indudablemente el momento más difícil de la carrera de de Luis Castillo ¿cuál fue? en el 97 cuando me bajaron ese momento ese fue el momento más difícil te lo contamos tú te sentiste jovencito 34 años sí tema de salud las rodillas ¿verdad? sí la rodilla y también yo me acuerdo que cuando yo estaba en los mechs escuché a Moisés Moisés matándola bateando muchísimo Moisés dijo algo que dijo a veces la gente no entiende cuando yo me levanto en la mañana con dolor en la rodilla en la espalda tengo que venir para un play los días yo tengo una carrera hecha eso fue en el 99 porque Moisés se retira en el 2009 perdón sí en el 2009 se retira así yo siempre como hablaba así yo dije ya gracias a Dios 15 años en Gran Liga Serie Mundial Juante de Oro campeonato en Santo Domingo o sea yo me sentía con mucho logro y yo no quiero jugar mi carrera dañarla ponerme a jugar donde ya yo no soy el pelotero que era entiende yo dije ahora que yo vaya a retirarme yo no quiero pasar vergüenza yo no quiero ir a la Liga Dominicana a pasar vergüenza yo no quiero jugar en Grande Liga a pasar vergüenza si ya Dios me dio lo que me iba a dar entiende eso es lo que yo entendí tú estás preparado para el retiro tan joven ¿sabes qué? sí yo yo estaba preparado porque yo jugué muchas veces lesionado entonces yo me sentía jugado forzado la gente quizá no entiende yo era yo tuve la suerte de que yo los managers cuando me veían ellos querían verme ahí yo me sentaba y le decía al manager yo me duele me duele la pierna me duele la rodilla y me decía que eso me sentía te hace sentir bien pero el manager me decía mira Luis ¿qué por ciento tú estás? yo le dije yo estoy ahora mismo con un 75% yo no la rodilla me duele me duele la pierna y me decía no Luis mira yo te quiero a ti ahí con ese 75% a mí no me importa que tú te vayas yo te quiero ahí sí porque se sentían seguros contigo se sentían o sea él decía tú me puedes hacer una jugada para ganarme el juego tú me puedes dar un hit para ganar el juego o sea ellos querían verme ahí entonces eso a mí me motivaba y yo decía bueno tengo que jugarle porque te está dando la confianza tu manager cuando tu manager te dice eso te está dando la confianza entonces uno jugaba pero no estaba forzado entonces yo decía wow o sea el día que yo me retire yo no quiero o sea yo no quiero dar pena ni ni extrañar o sea uno extraña el béisbol porque uno yo quisiera pero si yo no puedo dar lo que yo sé que puedo dar no quisiera pasar ningún tipo de vergüenza por eso yo me retiré y dije no ya yo cuando me retire ya porque ya yo ya no puedo y hoy Luis Castillo para la gente que te está viendo que está haciendo hemos venido hasta acá cerca de tu casa tú con tu matrimonio estable tus hijos creciendo en la función de padre y de de un hombre de familia bueno sí gracias a Dios tengo mi esposa mi esposa Angie Luis Ángelo Adonai tengo mi familia tengo 27 años ya 27 años casado ¿cuánto? ya 27 pero sumando Lidón y Grande Liga tú tienes más de casado que Lidón sí tú te casaste a jovencito entonces tú tienes 48 años de 21 se casó wow tengo ya un tiempito ¿cómo se llama tu hijo? Ángelo tiene que ver algo con de Ángelo el nombre pero tiene que ver Ángelo de Ángelo o algo ¿por qué de Ángelo? no digo porque son panas no sé si por eso lo pusiste no Ángelo mi esposa se llama Angie entonces sí entonces gracias a Dios estoy estoy bien aquí a veces tengo un equipito de pelota para el equipito de pelota y estoy bien o sea se nota que tú vas a tu gimnasio ¿estás ready? ¿estás ready? ¿estás ready? yo tengo un gimnasio también ¿tú tienes un gimnasio? sí yo tengo un gimnasio y nada me mantengo haciendo mi ejercicio perdón ¿un gimnasio como negocio tienes? sí sí ¿un gimnasio como negocio? ¿y has invertido? ¿tienes otro negocio? no tengo un equipito de pelota aquí ayudo pero nada mi inversión la tengo bien invertida ok sí te quiero dar la gracia por venir y permitirnos hablar contigo abrirte con nosotros yo creo que yo lo decía ahorita rápido pocos pueblos te nos han impactado tanto en la república dominicana como tú porque tú cambiaste tú tuviste un estilo de vestimenta el swing el bate el bate recortado hasta el propio caminar usaba la manga aquí arriba se metía la manga hasta aquí o sea hay un estilo de Luis Castillo que va más allá de los números a ti te gustaba me encantaba lo sufría pero me encantaba ¿quién fue mejor o Fulcar? Luis o Fulcar no no Fulcar fue un peloterazo lo que pasa es que Fulcar tenía más poder que tú porque Fulcar ya metía entre el gap era para la pared y tenía más brazos porque Fulcar Fulcar debe ser el ser de todo dominicano con mejor brazo y Fulcar era un peloterazo existante también Fulcar era yo mismo que a mí no me gustaba ni iba batiendo a Fulcar cuando yo jugaba contra Fulcar yo decía viene este hombre pero Fulcar vive aquí en mi área sí sí vive aquí vamos a buscarlo a Fulcar a ver si podemos hablar con él antes de ahí claro no Fulcar era pelotero pero Luis está de humilde Luis era caballo no yo decía mi trabajo no 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 oye mi hermano yo decía mi trabajo el currículum de esos dos tipos yo decía mi trabajo de Luis es de locura y por eso de verdad te queremos agradecer gracias ojalá que cuando tú vayas a la República Dominicana podamos podamos juntarte a ti con con gente que impactó en Lidón así como tú lo hiciste de verdad que sí claro unos cuantos unos cuantos compañeros unos cuantos compañeros así si si ustedes me invitan yo agradecido de de ella su programa que que me está gustando su programa lo estamos siguiendo gracias te juntan ustedes aquí Belial tú sí bueno Belial me dijo que viene mañana ah sí se van a ver sí a veces me encuentro con Fulcar ahí en el estadio porque también a veces va a llevar su hijo pero sí nos juntamos a veces yo Belial viene aquí a mi casa estamos bien que bueno Luis tú eres un orgullo de la República Dominicana miembro de la fama del deporte dominicano pero más que eso tú eres un miembro del corazón de muchos fanáticos liceístas y de la pelota dominicana gracias que ojalá podamos seguir viendo talentos como el tuyo en nuestra liga y para nosotros un gran honor que hubiésemos hecho que tengamos este conversatorio sí porque no terminamos ¿qué nos faltó? ¿qué nos faltó? nos faltan muchas cosas tenemos que seguir hablando porque es que me siento como en familia con ustedes gracias tenemos que también darle yo le quiero dar las gracias también a a Rabelo porque Rabelo Fernan fue uno de los gerentes que también me ayudó bastante que no no creo confianza formó los equipitos y darle la gracia también por eso darle la gracia por ese trabajo que hizo y por la ayuda que me dio a mí mismo o sea a mí mismo me apoyó en todo y gracias a Dios le agradecemos todo lo que hizo antes de ir tú sabes que Bian tiene un amigo que lo llamó antes de la entrevista Francio Gando que bueno que le comunicó a Luis lo que él significa para él yo veo que tú eres un tipo muy humilde y como que estás un poquito alejado del tema República Dominicana entre comillas tú estás consciente tú creas el 100% de lo que el liceísta a ti de lo que tú significas para el liceísta de verdad de verdad no porque yo o sea yo no jugué tantos años en la liga en la liga de invierno para lo que yo jugué en la liga de invierno lo traté de hacer bien o sea traté de de dar lo mejor de mí traté de jugar mi pelota de forma disciplina jugar duro que es lo que a mí me gusta y ganar qué lugar ocupa el liceí en tu corazón Luis no el liceí para mí parte de mi carrera el liceí número 2 te pasa una difícil antes de ir si grande liga 1 ah no pero no te la voy a hacer ya no me la respondiste ya te la voy a hacer sí sí porque o sea lamentablemente la grande liga es el sueño de muchos peloteros dominicanos ahora la pelota de invierno y el liceí fue quien me ayudó a mantenerme mis mejores años en el béisbol de grande liga y yo creo que el liceí te preparó para un escenario porque tú jugaste con uno mal ni que no le ganaban a nadie a nadie pero liceí te dio la competitividad en el 99 2002 para que cuando llegaran los momentos grandes exactamente tú supieras responder saber responder que eso fue lo que pasó y después en el 2003 que eso fue lo que pasó que era cuando yo iba a los Marlins que no los Marlins es un equipo malo yo mentalmente me preparaba y decía los Marlins son malos yo no soy malo los Marlins son malos o sea yo mismo mentalmente yo sabía que teníamos un equipo débil pero yo no podía aceptar de que yo era malo también contagiarte de eso no yo siempre cuando íbamos a jugar una serie yo decía yo tengo que ser el mejor pelotero aunque no lo sea aunque no ganemos aunque no ganemos o aunque yo no lo sea quizás vaya en 4-0 pero mentalmente yo tengo que hacerme bien y de que yo soy el mejor por eso la famosa frase cuando le dije yo soy el mejor bueno señores le doy la gracia y quiero mandar un saludo a toda la fanaticada azul a la fanaticada liceita a la fanaticada estrellita a toda la fanaticada de República Dominicana que sigan apoyando que esa es la sangre que nosotros llevamos ¿y a los aguiluchos no? a los aguiluchos el esfuerzo del pelotero que juega y yo siempre lo he dicho eso para despedirme yo te voy a decir una cosa si el clásico mundial que acabamos de ver se hubiese hecho en el 2002 en el 2001 2003 ese caballero que está ahí hubiese sido o titular o hubiese sido parte del equipo dominicano pero en esos tiempos lo que tenemos que hacer es el Caribe es el Caribe exacto pero el clásico mundial en la época de oro de Luis se hubiese jugado y ahí estuviésemos nosotros rompiendo la cabeza y cuidado si el primer bate del equipo dominicano era él primer bate y segunda base probablemente había mucho bueno pero yo pero yo pero yo si me meten ahí sí y ahí después si me meten ya ahí es que ahí llega el 90% de la que eso es lo que eso es lo que yo hago yo hace mi trabajo yo quiero hacer mi trabajo que era lo importante pero a cambio de todo también les quiero voy a mandar un saludito a todo el que tú quieras quiero mandar un saludo a mi madre a mi hermana a Maribel a todos mis hermanos que vean esta entrevista que está muy buena que están allá y los veré pronto y a todos mis amigos también así que les doy las gracias las gracias Luis Donato Castillo 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 ella pidió tu mamá de mi papá de tu Donato de mi mamá Donato de tu mamá Castillo Castillo Donato yo soy Luis Castillo Donato ahí está papá pero muchas gracias gracias por estar aquí gracias una leyenda de la República Dominicana Luis Castillo estuvo para todos ustedes con nosotros en otro capítulo más abriendo el podcast es el más largo en la historia de este contenido de siempre muchísimas gracias un abrazo oye hicimos dos horas compañero chau